Les decía compas que ahoritica Ya entramos Ya estamos en el aire Más o menos a cuántas personas esperamos Ya entramos Ya estamos en el aire Estamos al aire Ya estamos en directo Ustedes dirán a qué horas iniciamos Bueno, por ahora hay 10 espectadores Buenas tardes para todos Yo creo que esperemos unos 5 minuticos A que todo el mundo vaya entrando Y ahí sí empezamos Mientras la gente se va conectando Ya estamos en directo Ya estamos en directo Bueno Dejé de escucharlo Ahí nos escuchas, Nilsa Ahí me escuchas Dale, listo Yo estoy en silencio Acabé de cerrar El de YouTube Porque empieza a interferir Ah, bueno, listo Para que lo tengan en cuenta No, listo No, listo Ok Baby Buenas tardes a los que se van sumando. Vamos a esperar unos minutos, por favor, a que las demás personas se empiecen a conectar. Por ahora tenemos tres espectadores, 14. Vamos a darles otros minutos para que podamos dar inicio y que nadie se pierda los primeros momentos del conversatorio. Ahí ya se han ido sumando más. Ya tenemos 20 espectadores. Sonia Amores, tienes el apellido más lindo que he escuchado en toda mi vida. Muchas gracias. Bien, González, ¿qué te dice? Eso no es amoroso. No, es que amor, es que es literario. Ya de entrada, ya lo quisiera, ya quisiera uno tener esa habilidad que ustedes tienen para la escritura literaria y empezar a escribir una historia de Sonia Amores. Sonia Amores, sí. Está bella. Bueno, ya tenemos 27 espectadores. Yo creo que podemos ir iniciando, ¿les parece? De acuerdo. Hola, pues buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Giovanni Patiño. Hago parte del proceso de profesionalización de líderes y lideresas de la UNED. Se salió Giovanni. Se salió Giovanni. Se le cayó la conexión. ¿Ven a Giovanni ustedes? No, bueno, esperemos que comience a conectarse. Dale, Nilza, tú nos vas contando mientras tanto. Bueno, mi nombre es Nilza García Vera. Soy profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Fer. Buenas tardes. Qué buena esta oportunidad. Fernando González Santos. Y soy profesor del Programa de Educación Comunitaria y Derechos Humanos de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica. Bueno, muy bien. Esperemos allá que se vaya conectando Giovanni. Mi nombre es Giovanna Londoño. Yo soy egresada de la Pedagógica, licenciada en Psicología y Pedagogía. Actualmente trabajo con Primera Infancia. Y pues hoy estamos acá para acompañarlos, para hablar de lectura y escritura. Vamos a darle dos minuticos a Giovanni a ver si se puede conectar a ver qué le pasaría para que podamos iniciar. Ya, ahí ya está Giovanni otra vez. ¿Nos escuchas? Ya, sí. Qué pena este tema. Y claro, este tema de las conexiones que son un poco complicados. Pues nada, les contaba mi nombre es Giovanni Patiño. Hago parte del proceso de profesionalización de la Universidad Pedagógica y la Secretaría de Gobierno. Y nada, pues un gusto, un placer poder compartir hoy con este grupo tan importante de maestros, maestras y compartir un rato alrededor de nuestras producciones y de nuestros pensamientos. Muchas gracias. Y esperamos hoy hayan muchas preguntas y muchas dudas. Que este espacio sirva para que nos quede algo de reflexión. Muchas gracias. Dale, perfecto. Entonces vamos a comenzar nuestro conversatorio en torno a dos preguntas básicas. Nilza va a comenzar esta primera parte. Queremos que nos cuentes cuáles son tus motivos de lectura y escritura. De pronto, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué ideas se te han atravesado en estos tiempos de aislamiento? Y pues como muy, muy en torno a esto de la lectura y la escritura. De acuerdo, mira, pues pienso que en términos escriturales yo creo que a casi todos se nos ocurrió que podíamos llevar un diario. Cuando la cuarentena era eventualmente 15, 20 días, luego supimos que era un mes, luego supimos que era mucho mayor el tiempo que íbamos a estar en este distanciamiento físico, que yo llamo más distanciamiento físico que social. Y claro, entonces ideas para ese posible diario, pues era mirar por la ventana y observar y escuchar el silencio. Los primeros días yo creo que todos tuvimos la sensación de que Bogotá era otra Bogotá. Yo observaba, o observo aquí por la séptima, tengo un panorama bastante amplio, empezando por las montañas, pero también todos los días veía a una persona que salía y daba muchas vueltas alrededor de una azotea. Entonces pensé en que allí había un motivo, pero finalmente, como lo hemos conversado con ustedes los dos, termina siendo ideas que están allí, pero que finalmente no terminan convertidas en un texto. Y algo pasó. Perdón. Ahí te escuchamos, dale. Bien, más bien, más bien ha sido muy prolífico este tiempo para la lectura. Bueno, en términos escriturales, pues yo estoy haciendo un trabajo académico, me encuentro haciendo una tesis, cerrando una tesis doctoral, ahora les pregunto un poco de qué se trata. Pero en términos de lectura, ha sido muy prolífico porque estoy, o hago parte de un club de lectura que este año se inauguró que se llama Diario de Paz Colombia. Son unos jóvenes que se reunieron alrededor de la idea de tratar de entender nuestra propia historia, nuestra guerra, nuestro conflicto, y a través de la literatura. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos leyendo Alomo de Mula, Alfredo Molano, pero también empezando, empezamos por los clásicos, ¿no? Se leyó la vorágine, se leyó La Casa Grande, Álvaro Pepeda Zamudio, que nos habla de unas violencias un poco más lojanas. Y este, que ha sido el mayor reto para muchos, estaba la marca Pinta sentada en su verde limón. Entonces, creo que hay algo muy interesante que quisiera llamar la atención en términos de lo que ha significado las prácticas sociales y culturales de la lectura y la escritura en este tiempo. Y es que veo mucha actividad de lectura, de lectura en voz alta, de reunión en torno a un autor, y unas oportunidades que se abren cuando, como ya no se puede en espacios físicos, pues muchas de las cosas a las que estábamos acostumbrados, o a perdérnoslas, o a asistirlos que podíamos, eventualmente, pues hoy en día hay unas posibilidades de asistir y escuchar a los autores, y creo que se ha activado esa práctica del club de lectura, una práctica que tiene más de un siglo, y que fue, pues, creado por las mujeres. Entonces, eso les cuento, ha sido muy productivo en términos de lectura. Qué bueno, sí, efectivamente, aunque estamos en aislamiento, como tú dices, más distanciamiento físico que social, las redes han estado ahí, y efectivamente todos yo creo que hemos podido ver cómo hay clubes de lectura, como incluso personas que ni siquiera están en ningún medio, suben un video con un poema, con alguna lectura, y creo que eso es bastante hermoso, porque a veces creemos que en Colombia no se lee, y con esto, particularmente, yo me he dado cuenta que sí, que todos leemos mucho. Bueno, yo particularmente dije que este año iba a leer más mujeres que hombres, entonces, en esta época de pandemia, he estado en versión feminista. Solo mujeres, entonces, ya pasé por Virginia Woolf, retomé Sveglana, Alexievich, que la tenía ahí como guardadita, ya la había comenzado, la terminé, muchos poemas de ida vital, terminé una colección completa, de hecho, justamente con ella, a propósito de mi pregunta de qué se nos ha ocurrido, hice muchas anotaciones al pie de margen, porque creo que me dio ideas grandes para un poemario propio. Entonces, muchas, muchas mujeres, también he tenido ahí como algunos hombres, estoy leyendo Alejandra Pizarnik, como todos sus diarios. Entonces, esta ha sido una época muy bonita porque hemos podido leer bastante, y justamente yo leo pensando en mi escritura, ¿sí? Yo pienso que son dos prácticas que van a ir paralelas. Entonces, leo porque escribo, y puedo escribir justamente porque he leído. Yo creo que nadie llega en algún momento a ser escritor o a escribir incluso un trabajo investigativo y académico si no ha leído nada. Nos toca leer mucho, mucho, mucho para siquiera escribir dos líneas. Yo creo que esa es una reflexión bien bonita que nos podemos llevar de hoy. Hay que leer 100 libros para escribir dos líneas. Giovanni, cuéntanos tú un poco de tus, de esos pensamientos que se te han atravesado así no los hayas hecho realidad en cuanto a lo musical o de lectura. Bueno, pues es que precisamente todo este tiempo también de contingencia pues nos permite precisamente empezarnos a crear nuevas cosas y a pensar en nuevas, a tener nuevas dudas, ¿no? A mí, digamos, un poco me ha llamado la atención y me ha convocado el pensar qué pasa con esa cultura del silencio que llamaba Pablo Freire, ¿no? De aquellas personas que lamentablemente no tienen los medios de leer y escribir, todavía se presentan algunos analfabetas, pero también de aquellas personas que están en esa cultura del silencio porque precisamente no tienen el privilegio de acceder a una red de internet o no tienen los mecanismos precisamente para poderse comunicar a través de todos estos aparatos tecnológicos, ¿sí? Y más aún en medio de un estado que no ofrece garantías, donde se precariza al artista, se precarizan a los docentes. Entonces sí me llama, es como que me ha atravesado muchísimo de eso y realmente ¿qué podemos hacer desde el ejercicio artístico, desde las letras, para poder llegar a esas comunidades que realmente adolecen de este tipo de elementos? Porque ahorita veíamos mucho a los maestros amigos corriendo a subir a las plataformas todo su material para poder desarrollar las clases en línea. Sin embargo, hay en nuestros territorios personas que todavía carecen de estos elementos y lamentablemente se ve la lectura y la escritura en algunos casos como elementos que ayudan es para que sean excluidos, ¿no? De pronto lo veíamos un poco en el tema de los títulos de tierra que ahorita se están entregando y a quienes les llegan esos títulos de tierra, a quienes tienen el privilegio de estar en un sistema de poder leer, de poder escribir. Y pues eso suena bastante como trágico, pero pues es una realidad, ¿no? La realidad de un pueblo guayú al cual le pusieron unos nombres chistosos simplemente para burlarse de las comunidades. Eso me atraviesa realmente cómo podemos nosotros empezar a hacer ese tipo de construcciones desde la literatura, desde las artes, desde la música, que realmente no busquen ese discurso que se vuelve un poco trasnochado de la democratización del arte, sino empezar a mirar cómo hacemos para que se deselitice, por decirlo de alguna manera, porque a veces sí es bastante complicado pues acceder a títulos, acceder a obras, ¿no? Entonces sería más que democratizar, deselitizar los escenarios artísticos y escritura y creo que a eso es a lo que le estamos apuntando desde el colectivo Perro Sin Raza a trabajar en unas producciones que también nos permitan llegar a las casas, a las familias y a las comunidades, construyendo unas nuevas formas de lectura y de escritura a partir también de elementos de la oralidad y de la música. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Eso que tú mencionas, algunos creemos que todos a veces tienen acceso a ese conocimiento, que todos están alfabetizados, pero la realidad nos demuestra lo contrario entonces creo que ese trabajo que ustedes hacen desde el arte, desde la oralidad es una manera justamente de llegar a ellos y de otras formas de alfabetización Muchas gracias, Giovanni, por contarnos, vamos con Fer Cuéntanos, Fer, ¿tú qué has estado pensando? ¿Cuáles ideas te han estado ahí rondando? ¿Qué esos pensamientos que has tenido ahí en estos tiempos de aislamiento? Bueno, yo normalmente soy muy disperso y ahorita más entonces leo, escribo, pienso vuelvo y leo, escribo, dejo entre líneas hay dos libros ahorita que he estado siguiendo uno es este famoso de los errantes de doña Olga Takas la premio Nobel, ¿no? y otro es este de William Ospina de Guayacanal digamos en medio de otras cosas que he estado leyendo con mis alumnos que hemos recurrido a la tragedia griega no solamente en las tragedias sino en la teoría con Aristóteles que es el primer teórico creo yo de la literatura pero estos dos libros en particular me inquieta coincidieron mucho en pensar esa idea de la escritura como los tránsitos el uno de los errantes el otro de William Ospina es como ese regreso un poco a sus tierras tolimenses en busca de su origen de sus abuelos de sus ancestros de sus abuelos y seguramente vamos a tocar este tema más adelante pero me inquieta harto estos libros en los cuales vamos a tratar de buscar de dónde venimos, ¿no? y en los dos pensaba una cosa muy llamativa hasta en la misma tragedia griega uno no sé si a ustedes les pasa que están leyendo y empiezan a conectarse los libros con unas preguntas parecidas, ¿no? así tengan otros temas otras épocas y demás y aquí me preguntaba una cosa muy particular y era que siempre que vamos al origen vamos por una razón ese siempre entre comillas al menos es no solamente a buscar de dónde venimos sino dónde están nuestras rupturas con el pasado y esas rupturas nos acompañan y volvemos a ellas no solamente a buscar un inicio de la vida, de la historia sino a buscar dónde fue que se rompió ese inicio eso me parece encantador de estos libros porque es ese camino errante precisamente que nos habla esta autora Olga el que pasa por allí bueno en medio de esos pequeños guiones de alguna obra de teatro de alguna obra visual que estamos haciendo experimentando y ya en la escritura personal más que escritura personal los motivos personales el segundo día de la pandemia aquí voy a leer un parrafito de un texto apareció algo que es permanente en estos días que ya sabrán al final del texto cuál es el motivo de esos motivos que nos rodean cuál es ese motivo que toca este escrito y este escrito precisamente en borrador totalmente cuando yo le escribo un texto en borrador por allá como cada tres años medio editado o algo así así que tengo tres años para terminarlo y se llama Duelo y Dualidad en la Pandemia y dice en una de esas mesas de enfrente con parasoles él está sentado lo conozco de hace muchos años y hace muchos años lo dejé de ver lo recuerdo con afecto y admiración era un muchacho de origen campesino cuyas ideas en aquel tiempo compaginaban demasiado con lo que yo pensaba a los 25 años de pronto dos hombres que están en otra mesa se paran sacan sus cuchillos y lo atacan él reacciona saca su cuchillo y logra herir a uno de ellos al otro lo logra dominar en medio de esta escena tan confusa y aterradora siento alivio en su acto de valentía no logro establecer donde estoy ubicado pero inmediatamente otros dos hombres que están sentados en una tercera mesa se levantan uno saca su cuchillo y de un modo cobarde y fulminante se lo clava por la espalda él se desvanece como un héroe derrotado el tiempo literalmente se detiene pues en un abrir y cerrar de ojos ya estamos adentro mejor dicho tengo la duda de si es la misma construcción ignoro aún si este dato tiene importancia en fin es un interior donde hay un equipo de grabación el set se está organizando las cámaras el sonido y el vestuario si me preguntaran qué hago allí diría que estoy por casualidad como lo estaba hace un rato afuera dos mujeres hacen presencia por sus movimientos parecieran asistentes de producción me miran de vez en vez y se sonríen nos conocemos sé que sí por la confianza en que comenzamos a conversar mi idea de que pasa el director los actores posan sin personificación definida los técnicos atraviesan el lugar de lado a lado nada logra interrumpirnos las dos me gustan son tan parecidas como distintas la cercanía entre ellas y yo aumenta en medio de los cables y los elementos de grabación el encanto nos cobija los cuerpos entran en contacto indistintamente diríamos que sin pasar a mayores algo se da y algo se rompe la escena verdadera se pierde y regresa entre la bruma en que despierto me acomodo en la cama boca arriba bajo mi mirada y ratifico que Irene mi gata esté dormida quizá ella no ha terminado la película de su sueño durante varios segundos repaso el mío recuerdo cuando June analiza que las alucinaciones de sus pacientes tenían mucho que ver con narraciones mitológicas de diferentes épocas históricas los arquetipos del inconsciente colectivo que tanto estudió me entran unas ganas enormes de un café antes de entrar a la cocina miro por la ventana de la sala vuelvo a entrar en la conexión planetaria de la pandemia la soledad de afuera me parece por ahora más extraña que la que aquí adentro solo se divisa un recolector de basura que acrecienta la zozobra sirvo el café me siento en el sofá y vuelvo a las dos escenas del sueño duelo y dualidad parece ser más que trato de hilar unas piezas con las otras y como un detective que acaba de descubrir a su mismo digo claro ahora todo no tiene sentido muy bien lo sueño entonces ese sí sí entonces ese es tu borrador ¿no? ese borrador que dices puede quizás durar tres años en terminar de trabajarse pero así justamente comienzan los trabajos literarios ¿no? comienzas con una idea puede ser de un momento presente y se va se va desarrollando hasta que llega un punto en el que te sientas y comienzas a trabajarla esta aún no está ¿cierto? pero Fer por ejemplo yo sé que tú sí tienes algunas ideas desarrolladas y supongo que Giovanni sí está muy muy bello tu borrador ojalá lo sigas trabajando acá justamente quiero que pasemos a hablar de en qué momento si hacemos realidad estos borradores estas ideas de pronto Giovanni cuéntanos tú un poco desde el tema de los derechos humanos cuando se les han ocurrido algunas ideas ¿cómo has logrado concretarlas? para que le contemos un poco a la gente digamos Fer ya nos leyó un borrador ¿cierto? que quizás lo va a trabajar más adelante pero justamente cómo ese borrador o esa idea que se nos atraviesa por la cabeza al leer al escuchar música si la plasmamos cuéntanos un poco Giovanni desde tu trabajo de derechos humanos ¿qué ideas se han logrado concluir y cómo las han desarrollado? Bueno claro que sí pues es que precisamente como les decía al inicio la música nos ha servido también para encontrar esas otras formas para leer y escribir que efectivamente no nos las inventamos ¿no? que parten desde esos ejercicios de la oralidad propia de los pueblos y que lamentablemente a veces se desconocen y que hay que decirlo también ¿no? muchas veces se vuelven todos los procesos academicistas y todos nosotros terminamos por naturalizar y por asumir que efectivamente las producciones artísticas o culturales pues quedan ahí ¿no? por ejemplo en los territorios hubo una experiencia muy bonita que desarrolló la universidad se me olvida bueno que pudieron llegar a diferentes territorios en el Pacífico y empezar a tomar esas formas de música y llevarlas a otro sistema también de escritura que era la escritura musical ¿no? los amigos de la Javeriana y poder también de alguna manera hacer que toda esa música que estaba por allá metida dentro de las montañas pero que efectivamente desde una tradición oral se podía mantener viva pues llega a la academia llega hasta la región llega hasta los ancianos hasta los sabedores y se puede recrear un nuevo mecanismo eso mismo hacemos nosotros nosotros empezamos a tomar algunos elementos de esos diálogos que tenemos situados en el territorio con las comunidades ¿no? muy echados también a las manos de cómo iniciaban los procesos de alfabetización de Paulo Freire que eran situados en el territorio y recogiendo un poco esos saberes de la gente esas palabras importantes para poderlas llevar a canciones y desde allí acercarnos a las personas y volver esto un poco familiar y que desde allí se dieran diálogos que efectivamente nos sirvan para poder generar transformaciones en ese sentido les comentaba un poco que a partir de la escritura hace unas décadas atrás los títulos sobre la tierra pues eran entregados a las personas que básicamente tenían la posibilidad de leer y de escribir lo cual obviamente hacía que se ampliara la brecha de desigualdad y que los que no podían acceder a este ejercicio simbólico pues sencillamente quedaran por fuera a partir de ello pues nosotros creamos como una una canción que se llama tierra de todos sí y en esa tierra de todos tratamos de recrear un poco esa situación entonces vamos a a ver cómo cómo sale ese audio vamos a intentar cantar un pedazo un compañero de perros sin raza que se llama Leandro Muñoz entonces pues bueno vamos a ver cómo sale esto en este país bonito con el sagrado corazón se desviden las personas siempre el dolor salve de la salud el dolor el dolor se despiden las personas que no se despiden las personas se despiden las personas que no donde mata nuestro pueblo por dinero nada más Que en la tierra sea de todos sin patrones que engordar Que en la tierra sea de todos sin patrones que engordar Que en la tierra sea de todos sin los cerdos va a engordar Este ejercicio nos permite acercarnos un poco a la gente Y poder hablar de lo que ha sido realmente esa repartición de la tierra en nuestro país Y cómo de verdad lamentablemente a veces ese ejercicio de la letra, de la palabra Termina en esas estructuras de poder Donde lamentablemente pues como que la cultura y la cultura, la tradición, las letras, las palabras Terminan siendo como parte de ese vocabulario fuerte de los mismos sistemas Que hacen que efectivamente se sigan generando vulneraciones Frente a los que no conocen este sistema escrito Y lamentablemente queden afuera Eso pues consideramos es pues una vulneración importante de los derechos humanos Ya que pues tampoco se crean otros mecanismos Toca, Amaranta nos hablaba hace ocho días Precisamente en estos diálogos de cómo algunas mujeres O algunas mujeres y algunas mujeres trans Ejercían o trabajaban en prostitución Y ella nos decía Trabajar en prostitución no es malo Lo malo es que no existen otras alternativas para hacerlo Entonces nada Los dejo por ahí y ya ahorita regresamos ¿Vale? Muchas gracias Bien, sí Justamente lo que nos dice Giovanni es muy cierto A menor nivel educativo A menor nivel de alfabetización Desafortunadamente la vulneración de los derechos son muchos más grandes Digamos, él nos habla del caso puntual de tierras Yo en mi novela lo toco más adelante Les contaré justamente Tengo un personaje justamente Al que le han despojado su tierra En mi libro Pero vemos que la vulneración de los derechos Es en todos los ámbitos Y algo que dice él que me parece muy importante Es cómo Cómo hacemos para que esas voces sean escuchadas Para que esa oralidad sea llevada a estas escrituras Por ejemplo, él desde la música, ¿sí? Que también ahí hay una escritura y una lectura Por ejemplo, Fer En tu trabajo de tu novela de Vivir sin los otros Tú también retomas esa oralidad Esas otras voces Esa vulneración de derechos Sería muy interesante que tú nos contaras Cómo ese proyecto llega a lograrse Porque fue una idea que comienza a desarrollarse Que termina en escritura Que retoma voces Así como nos dice Giovanni De personas que han sido vulneradas y demás Sería muy interesante que en este punto tú nos contaras Cómo fue ese proceso para anclar esa idea Bueno, sí Antes, si les parece Vale la pena agradecer a las personas Que han permitido este espacio Y precisamente vamos a agradecer A los equipos de trabajo A la Secretaría de Gobierno Especialmente la Dirección de Derechos Humanos El equipo de maestros y de maestras De la Licenciatura en Educación Comunitaria Con éfasis en Derechos Humanos De la Universidad Pedagógica Por este entusiasmo A estos diálogos comunitarios Que ya suman varias jornadas Y este es el cierre A los profesores Julio Palacios y Sergio Que están detrás de todo esto Sergio Lesmez En la parte técnica, ¿verdad? Y los canales digitales Que se están trabajando desde la licenciatura Al programa Manos y Pensamientos De la Universidad Pedagógica Por el Servicio de Intérpretes De la Lengua de Señas Que allí está Sonia con todo amor ¿No? Por su apellido Sí Antes de la profesionalización Líderes, lideresas sociales de la ciudad Un reconocimiento Porque es como parte de un proyecto educativo Que permite que estos espacios se hagan Y creo que así han surgido nuestros proyectos Y hablo de proyectos Porque hay varios tipos de escritores quizás ¿No? Hay escritoras Los escritores que tienen toda su Su capacidad para hacer una novela de escritorio Su imaginación vuela Esos escritores que tienen pocos datos En la realidad Y muchos datos en la imaginación Hay escritores de investigaciones Largas Y de ahí me incluyo Entonces digamos que Que cuando se casa uno con un tema Me preguntas por la novela Inicial quizás De Vivir Sin Nosotros Lo que yo siento Que ahí detrás de ello Es un acumulado de memoria Y si bien la novela toca el tema Del Palacio de Justicia Yo me he dedicado El primer La primera década de mi vida Profesional Me la dedico A un tema de defensa De los derechos humanos Y creo que es uno de los De todos esos ciclos de violencia En Colombia Este es uno En las regiones Y yo siento que termina ese ciclo Después de unos ocho años O algo así Con una saturación de muertes Una saturación de víctimas Yo estaba en muchas regiones de Colombia Y lo que yo sentía Es que iba por cada municipio Contando víctimas Y cada vez que iba A otra vez Volvía a Bogotá Que duraba muy pocos meses Y volvía Volvía a los entierros Y volvía a los vulnerables Y eso era En Una buena suerte De víctimas Porque Muchas desaparecieron Entonces la desaparición Estuvo allí Acompañando mucho tiempo Ni decir De cuando uno estaba En la Universidad En el movimiento estudiantil Y demás Pero Ahí De toda esa historia Hay unos Picos Que nos afectan Por una otra razón Y para mí El Palacio de Justicia Significaba Como una composición De razones Aparte De la historia Del peso Que yo siento Que aún sigo llevando Del conflicto Había una En particular Que era La coyuntura Política Que estuvo Predeciendo A esta situación Es decir Era como La dicotomía Entre Tener El aliento Digamos El entusiasmo De la juventud En un movimiento Político Que fue el M19 Que fue Toda esta Acción política De movilización De No solamente La ciencia Era No solamente De movilización De conciencias Y tal Sino porque Tenía todo Un lenguaje Y que eso Terminara En una Masacre Como el Palacio De Justicia Era Debolemente Dramático ¿No? Es decir Que de alguna manera Nos vinculaba Un movimiento En ese momento Alternativo No Yo no militaba Con el M Discutía mucho Con ellos Entre otras Cosas Pero había Un espíritu Allí Que me Volvía Mucho La época Y yo creo Que el Hecho Del Palacio De Justicia Genera Una Crisis Inferna Porque es una Sinrazón Es un Sin sentido Entonces era un Tema pendiente Yo escribo Yo vivo A ese momento Yo tenía 17 18 años Y cuando lo voy a Escribir Pues ya estoy En otro momento De mi vida Pero entonces Aparte de recrear Esa realidad De los desaparecidos De esas familias Esas familias Iban A la oficina Del abogado Defensor Que era Eduardo Moya Mentoza Con el que yo Trabajé Precisamente En esa época Entonces también Él tenía esas voces Pero había Una voz mía Interna Tanto Que yo no me di cuenta A la hora de escribirla Porque yo la trabajo Como un casotipo ¿No? Y trato de seguir Ese camino Del casotipo De reconstruir Una Una trayectoria Del De un drama Pero me di cuenta Cuando Ya casi tengo Completa la estructura Las anotaciones De cada una De las escenas Yo soy muy metódico En las escenas Necesito escribirlas Una por una Emborrador Para después Volver a la literatura Ya cuando Llegó a ese momento Puse lo que no había Puesto Y era un narrador Mi voz Y Tuvo la voz De una narradora Que es una periodista Entonces Eso amarró la novela Es Ahí hay todo un debate Si está bien o mal Puesto ese narrador Esa narradora En los críticos Y demás Pero Esos dos elementos Se conjugan Una realidad Que a uno Lo sobrecoge Pero otra Ese punto En el cual Uno se encuentra Dentro de ese drama Y es esa voz De esa época Entonces Cuando Me 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 parece Un narrador Dar de forma A una obra Se requieren Otras cosas Que ya es Aventurar Técnicamente Otros elementos Pero Ese vínculo Entre lo personal Lo subjetivo Está por allá Escondido En ese drama Que uno cuenta Y esa investigación Un poco En la cual Uno Con la cual Uno va desarrollando Una trayectoria Dramática Es un poco Lo que Hoy podría decir Eso Claro De conversatorio Hay muchas maneras De hablar De una obra Como ustedes saben Pero Hoy en este Me parece que Eso es lo que Yo pensando Este tiempo Bien A mí Algo que me llama La atención De lo que Dices Es esa voz Narrativa Que aunque Tú la pones En una periodista Eres tú Es tu voz Narrativa O sea Si En la crítica Literaria Hay mil cosas Y si hablan De lo bueno Y de lo malo Y efectivamente Muchas veces Dicen que no Es como Lo adecuado Lo correcto Pero yo sí Pienso que Esa voz Narrativa Propia Siempre está ahí Incluso uno pone Mucho De uno En los personajes O incluso Cuando estás Haciendo un texto Académico Eso justamente Suele suceder Tus pensamientos Y a veces Se transforman En otras cosas Acá yo creo Que Nilza Nos puede contar Justamente Sobre su reseña A propósito Del libro De Fernando Cómo esa voz Se va transformando Cómo lo que era Una reseña De un libro Comienza a tomar vida A partir de lo que Tú sientes De lo que pasa Y demás No te estoy Escuchando Joana Ahí Muchas cosas Y muchos pensamientos Que atraviesan La escritura Y uno termina Las mandolas Entonces sería Muy interesante Que tú nos contaras Justamente sobre La reseña A partir de la obra De vivir sin los otros Cómo justamente Eso se va transformando Tu voz Todo lo que ocurrió allí Cómo eso se transforma En otra cosa Cómo algo que parece Una reseña Dar cuenta De un libro Se transforma En mucho más Y justamente Creo que se relaciona Con lo que dice Fernando Ese propio yo Que está ahí También Inmerso Bueno Como esto es una conversación Y una conversación Fundamentalmente es Una escucha Atenta del otro Y un sinnúmero De réplicas Que van surgiendo Un sinnúmero De ocurrentes Que van surgiendo Quiero devolverme ¿Están escuchando bien? Sí Quiero devolverme Antes de Responderte Esa pregunta Joana A A dos cosas Que tocó Giovanni Y también Que tú tocaste En el sentido De que Así como Un proyecto De escritura O un motivo De escritura Madura Y tiene Múltiples borradores Y termina convertido Pues muchas veces En un Desde una minificción Hasta un poema Hasta una tesis doctoral O una tesis de maestría También las lecturas Maduran E incluso Muchas lecturas Que uno Ha hecho Anteriormente Empiezan a cobrar Sentido Después Porque finalmente Porque finalmente Eso Eso que llamamos Lectura y escritura Como prácticas Sociales Y culturales Es porque nunca Se hacen En Finalmente En solitario Aunque sean Unas actividades Que particularmente Yo tomo el libro Leo o escribo Siempre Como nos decía Baxin Siempre Esa conciencia Nuestra Se ubica En la relación Con los otros En la relación Con un lector Virtual O con Un posible Lector virtual Alguien que nos va A leer ¿Cierto? Y también Los escritores Van pintando Bueno En la lectura También siempre Queremos contar De qué estamos Hablando De qué estamos Leyendo Con otros Y por eso Es que nos Buscamos Y nos Encontramos Para tertuliar Para hablarle Al otro Y comentarle Sobre las últimas Noticias De las novelas Que uno está leyendo Eso por una parte Por otra parte Que este escenario Se llame Polifonía Me gusta mucho Porque tiene que ver Con No solamente Con que haya Muchas voces Sino que haya Una diferencia En esas voces Unas singularidades Que se expresan allí Y que no Y que no se unifican Precisamente Esto conecta Y voy a volver A conectar Con mi club De lectura Que anoche En el conversatorio De lectores Donde hay Un especialista Que ha estudiado Toda la obra De Alfredo Mulano Pero también Hay un estudiante Que apenas Tomó Por primera vez Ese libro Pero también Está alguien Que Ha trasegado Y conversó Con el autor Ellos decían Anoche Con este libro Se llegaba A la conclusión De que si Todos los colombianos Lo hubiéramos leído Quizás No se hubiera Volado O no se hubiera Perdido El plebiscito Por la paz Y entonces Yo decía ¿Qué es lo que Deja escuchar Este libro? Que bien Podríamos decir Eso Pero eso Lo hubiera podido Hacer Un conferencista Eso lo hubiera Podido hacer En los medios En el mismo gobierno ¿Qué es lo que Deja Oír este libro? Deja oír Esas voces De las que hablaba Giovanni Deja oír Esas voces De las que hablaba Fernando Deja Permite eso Que nos enseñó Justamente Alfredo Molano Que es La escucha Atenta Del otro Sin enjuiciarlo ¿Cierto? Porque la guerra Lo que hace Es justamente Ponernos En un lugar Donde no existe Ni la experiencia Ni la singularidad ¿No? En un lugar Donde solamente Hay buenos Y malos ¿No? Y ese relato Hay que romperlo Y este tipo De lectura Lo rompen Porque deja Escuchar Ese otro Que tiene algo Por decir Y por contar Y que tiene una historia Y que esa historia Está ligada A su familia A sus dolores A su tristeza A la tierra Que tuvo que dejar ¿No? Entonces anoche Hablábamos De si todos Supieran Que nuestra guerra Empezó Con una hilera De campesinos Con un loro Al hombro Con el cerdo Con los niños Con sus mascotas Huyendo ¿Cierto? Huyendo Que es Esa ha sido La experiencia Fundamental De nuestra guerra Yo diría Que en lugar De decir Que esta Colombia Es una Colombia Que busca la guerra Insensible Indefinidamente Y la violencia Yo diría Que no Que lo que muestra El número De desplazados En Colombia Es que huimos Y huimos De la guerra Se huye De la guerra ¿Sí? Y eso explica Por qué somos El primer país De desplazados Que la gente Es capaz De dejarlo todo Todo lo que ha sido Significado su vida En un lugar Con tal de salvar su vida Y han sido capaces Muchos De reiniciar Ese proyecto De vida En otros lugares Entonces Pues quería También rescatar Eso en conexión Con lo que nos hablaba Giovanni De que Efectivamente En nuestro país La tierra Está en el corazón De nuestros conflictos O de nuestras guerras Porque son múltiples ¿No? Son Se entrelazan Hay continuidades Hay rupturas Hay una complejidad Pero en esa complejidad Lo que nos permiten Estos libros Es escuchar Esa singularidad Esa experiencia Que nos permite Salirnos De esa dualidad Donde hay solo Víctimas Y victimarios Y para pensar En otro lugar Espérame Nilsa Que porfa Repitas el nombre Del libro Preguntan acá En el chat Estoy hablando De Alomo De Mula Viajes Al corazón Al corazón De las FARC Esta es una compilación Que hace Que yo no sé Si ustedes recuerdan Que en 2016 El Espectador Hizo Más o menos 12 especiales Cada domingo Alfredo Molano Nos presentaba Una crónica Yo me acuerdo Que yo la leí En el periódico Pero esa lectura No tiene No tiene Como la comprensión Y la dimensión Que ha tenido En este momento Para mí Ya convertida En libro Entonces El Espectador Financió Estos viajes Cierto Recuerden ustedes Que lo que hace Siempre Molano Ir a escuchar A la gente Y luego En una escritura Muy particular Donde está Lo periodístico La crónica Pero también La literatura Pero también Se construye En una unidad Muy particular Que uno Que le permite A uno dimensionar Como lector Cosas que otros textos Solo la crónica O solo la literatura No lo permiten ¿Sí? Porque Yo te interrumpo Para decir Que justamente Molano A mí también Me sirvió mucho En mi proceso Escritural Porque Aunque es una historia Y una crónica Con otro lenguaje Yo veía palabras También escritas Que yo decía Aunque esto no sea literatura Tiene tanto de literatura La forma En que las plasma Tan diferente A lo cotidiano Que te sensibiliza Y de hecho Yo tuve que leerlo Mucho Para hacer la voz Por ejemplo De mis dos guerrilleros Que tengo en mi novela Entonces es justamente Como los humaniza Y eso es bien Bien bonito Porque es lo que nos decía Un poco Giovanni Las otras voces La oralidad La traspaso A la escritura Toda esta vulneración De derechos Y como él Justamente lo toma Dale Ya te interrumpí No, no Tranquila No, era un poco Que en la conversación Es eso Es que me quedó sonando La polifonía Bactin Que es el creador De esa palabra Tan bella Nos decía Que nosotros somos Un diálogo Fundamentalmente Un diálogo Que no termina Y en ese diálogo Quería resaltar eso Que la escritura Está ligada Pues a preguntas Fundamentales Que nos estamos haciendo Pero la lectura También madura Como la escritura Y también hay comprensiones Que uno hace Posteriormente La primera vez Que yo leí Esas crónicas Ni las sentí Ni las comprendí Ni las dimensioné Como hoy En este momento Que nos han devuelto A la guerra Empieza a adquirir Un sentido Y una dimensión Y una importancia Para mi capital No sé si De todas maneras Paso al segundo punto Me estrendí Me da pena con ustedes No, no, no Está perfecto Está perfecto Porque todo justamente Se relaciona O sea, lo que estás diciendo No está suelto De lo que veníamos Porque retomas justamente Esa tierra De todos y todas Como nos dice Giovanni ¿No? Lo estás retomando Y justamente La pregunta Iba hacia eso ¿No? O sea, tú hablas ahí De Molano Pero él también pone Su voz propia Al escribir Él nos cuenta Lo que los otros Le contaban Pero también Ahí está su voz propia Y cómo lo transforma Para que se vuelva libre Entonces creo que Está totalmente relacionado Había un ejercicio Quiero Si me acordaste De una cosa Entre Entre lo que es La literatura Y la crónica ¿No? Entonces en algunos momentos Yo hacía un ejercicio Con No acuerdo Con algún grupo De estudiantes Y ponía a leer Tres páginas De Molano Me acuerdo de ese texto Porque era ese texto Y tres páginas De William Ospina Creo Creo que era En todo caso De un literato Y preguntaba A los estudiantes ¿Cuál es la diferencia Entre este texto Y este? Y los estudiantes Decían Es literatura Las dos son A las dos son literatura Entonces me llamaba la atención Entramos en la discusión De que era literatura Crónica Que era literatura Novela Que era así Y me parece Oportuno Me parece otro tema Pero es que En esta conversación Se da el caso Y es Claro El estilo de Molano Es literario Lo cual No quiere decir Que sea Estrictamente una novela Es una crónica Novelada En la medida En que Él tiene que Como historiador Como investigador Como cronista Digamos Como sociólogo Que fue Necesita Que se siga Haciendo testimonio Es decir Que siga Pegado A la realidad De la gente Por más que lo recree Literariamente Ese texto Siempre estará ligado A lo que llamamos Una verdad histórica Como texto Mientras que el literato Jugando con los mismos Elementos De recreación Metafóricos Y demás Puede darse el lujo Entre comillas De que ese texto No esté pegado Directamente A la historia Pero que en consecuencia Si lo esté Porque representa Una dimensión histórica Me parece muy interesante Porque Es el pueblo En los lenguajes literarios Y el testimonio La historia Y demás Que bueno Que después hablaremos Ahora sí Creo que Giovanni Debes cantarnos Alguna cosa Y después pasamos Al otro La verdad poética Que no por eso Deja de ser verdad La verdad poética Sí Y algo bien importante Digamos en Molano Esa transformación Del lenguaje ¿No? No es lo mismo Que tú lo cuentes Tal cual Cuando lo estás escribiendo Porque si hay una transformación Del lenguaje Es más viable Que el otro Se sensibilice Creo que eso es bien Bien importante Cuando tomamos la oralidad Para transformarla En un texto Giovanni ¿Ahí nos escuchas? Sí 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 Aquí estoy atento Escuchando Claro que sí Bueno pues Es que Es que precisamente Hola Lo que pasa es que Cierra un poco la cámara Porque molesta un poco La conexión La conexión Se evita un poco Sí Se evita saturar Un poco Es que precisamente En ese En ese universo Vocabular tan amplio El escuchar también Las voces De los invisibles Es importante ¿No? De aquellas personas Que a veces Quedan como al margen De situaciones Y poderlos llevar A un ejercicio escrito Ya sea Desde la literatura Desde la música Desde la poesía Pues es importante Porque precisamente Permite que quede una historia Y que esa historia Se pueda seguir contando ¿No? En ese caso Pues digamos Que nosotros Estamos recogiendo Esas historias De las comunidades ¿No? Y una de esas historias Pues nos llamó muchísimo La atención Porque precisamente Veíamos que la música Así como Como sirve Para Para poder llevar Los contenidos También ha servido Para Por ejemplo Ustedes No sé si se acuerdan De una sonora matancera Donde el coro De la canción Era Mala mujer No tiene corazón Mátalas Mátalas No tiene corazón O Dame tu mujer José Que básicamente También instigaban Y con Muy alegres Muchas veces No se le ponía cuidado Pero era Seguir jugando A tener ese montón De cándidas Tendidas Y de De maltrato En contra De las mujeres Y de Utilización De los cuerpos femeninos Espérame Yo lo escucho Espérame un segundo Giovanni Lo escucho Muy entrecortado ¿Ustedes lo escuchan? De ese sistema Hola, hola Hola, perdóname Dale Ahí es que yo te escuchaba Muy entrecortado No sé los demás Se fue Aló, aló, aló Dale Ahí ya te escucho Nuevamente Hola, hola Regreso Dale Ahí yo te escucho Háblanos ahí Hola Ahí te escucho Más o menos Sí, ya comenzó La conexión Como a fallar Un poquito Ahí salieron Fer y Nilsa Pero bueno Acá te sigo Escuchando Sí Nos decías De las letras No Justamente Como por el ritmo Se reproducían Sin analizarlas Hola, hola No se cayó Hola Ahí ya te escucho ¿Me escuchas? Ya ahora sí Hola Hola Sonia ¿Cómo estás? Si no, les comentaba Que precisamente En ese universo Vocabular Era importante Recoger las voces De las personas Invisibles Que a veces Están en las comunidades Y que han sido Maltratadas Por algún tipo De agresión sexual Otro tipo ¿No? Donde se vulneran Sus derechos En ese ejercicio Pues nosotros Construimos Como una canción Precisamente De una agresión sexual Que sucediera Con una niña En nuestra localidad Y pues le pusimos Un nombre Y la pusimos A rodar ¿No? Esto pues vamos a ver Qué tal la conexión Si se escucha Un poco mejor Por acá me acompaño Leandro nuevamente ¡Gracias! Juana María Tiene una pena Que lleva en el corazón Porque llegando Apenas a quince En su vientre Otro corazón Juana María Tu amargo Y la soledad De tu habitón No son El mejor remedio Para curar Tus penas de amor El mejor remedio Para curar Tus penas de amor Juana María Llora en su cuarto Recordando con horror ¿Quién fue su tío querido? ¿Quién le ha robado El pudor? Juana María Tu llanto amargo Y la soledad De tu habitación No son El mejor remedio Para curar Tus penas de amor No son El mejor remedio Para curar Tus penas de amor Juana María No llores por amor Libera ya la pena Libera el corazón Juana María No llores por amor Libera ya la pena Libera el corazón Bueno, digamos que Canciones como esta canción Para el colectivo Perros en raza Ha sido importante Porque nos ha permitido Precisamente llegar A diferentes comunidades Ubicarnos Como les decía anteriormente En un contexto Hablar de esa realidad En la localidad de Boz Hay que decirlo Está en un Muy mal lugar Con relación A los embarazos En adolescentes También En todo este tiempo De pandemia Pues se han aumentado Los casos de maltrato En contra de la mujer Y de los niños Y de las niñas Digamos que a nivel Bogotá Aparecen casi Entre 16 y 24 Menores y mujeres Afectadas por algún tipo De violencia O de maltrato Lo cual es Bastante preocupante ¿No? Pero precisamente Poder llegar Con esta música Que a veces Es un poco cruda Nos ha permitido Entrar en diálogos Con las familias Poder empezar A hablar De la importancia Precisamente De comunicarnos De dialogar Y que a veces Entender que El enemigo A veces está más cerca De lo que creemos Y pues esto sucede Imagínense Con personas Que entre comillas Tienen pues todas Sus habilidades Las personas Que tienen habilidades Especiales O que tienen Que tienen algún tipo De discapacidad Muchas veces También quedan Sumergidas En esa Imposibilidad De comunicarse De dialogar O se naturaliza Por ejemplo Que un tío O un primo Les dé un beso En la boca Es absolutamente Normal Entonces Ese autocuidado Esa ética De la dulzura Y del cuidado Que de pronto Nos habló Rosa Luxemburgo Hace también Muchos años Pareciera que Hoy en día Se pone más Sobre el papel Y que empieza A tener Esas posibilidades Y creo Que a veces La literatura Nos ha servido Precisamente Para mirar Ese futuro Uno miraba Por ejemplo Libros como La Orágine Con aquella explotación Del caucho Y hoy se da cuenta Que si algo está vigente Es el montaje De monocultivos Entonces Yo diría que Todo este tema De escribir De escribir De alguna forma Escribir a través Del teatro De la pintura De la música Ese teatro De la liberación Que también tenía Don Augusto Boal Pues es muy importante Ese teatro Del oprimido Que se unía Mucho también Al discurso Preiriano De la pedagogía De la liberación Empieza a tomar Más sentido En estas épocas De encierro Donde necesariamente Tenemos que buscar Cómo comunicarnos Cómo decir Cómo actuar Y nada Perfectamente válida Cualquier tipo De forma de expresión Para denunciar también Los dejo por ahí Muchísimas gracias Bueno Joana se perdió Se le cayó la transmisión A Joana Y me empiezan a escribir Por WhatsApp Así que va a retomar Pegando con lo de Giovanni Bueno Digamos que la canción El tema musical Que tú planteas allí Y desde luego Si remite A un momento actual No sé si Joana Me ibas a preguntar algo No, no, no Me perdí de un pedacito Porque se me fue La conexión Un segundo Dale, dale Y ya acá los voy Escuchando Ok Después de la canción De Giovanni Claro A mí me toca mucho Porque Porque estamos Precisamente En un aniversario Del caso De Rosalvira Celi Me toca Directamente Con mi novela Para quienes No la conocen De la vida rosa Que es el El oscuro amanecer De Rosalvira Celi En el parque nacional Y precisamente Estamos en los días Donde hace Eso fue en el 2012 Hace ocho años Estamos en los días Mayo En que sucedió Ese Ese feminicidio Rosalvira El 24 De mayo Al amanecer Estaba pidiendo A gritos Por la central De emergencia Uno, dos, tres Que le ayudaran Estaba Pidiendo Auxilio Y creo que Esa llamada Está en la memoria Nuestra De De Una llamada Totalmente Indiferente Una recepción De la llamada Totalmente Indiferente En la cual Hay un Prejuicio Total De De Machista Patriarcal Dudando Un poco De Que allí Hay una víctima Que se encuentra En un barranco Hay una Revictimización De ella Total Total Es de esa manera Y Hoy 27 Hace ocho años Rosalvira Se estaba Debatiendo Entre la vida Y la muerte Ya Está Había perdido El conocimiento Estábamos En las últimas Escenas De su vida Que son las Últimas escenas De la novela Y precisamente El 28 El día Mañana Rosalvira Fallece Entonces Digamos Que estamos En pleno Momento Dramático De conmemoración El domingo Estábamos En el parque Nacional Con bastantes Restricciones Obvias Pero Como que No se dejó De hacer La conmemoración El acto Conmemorativo Allí Allí hay Hay una Placa De ella Y bueno Eso es Un poco Lo que Me evocó Lo que Dice Giovanni Respecto A la novela Sí Aparte De esto Que tú Dices Es algo Que Giovanni Dijo En lo que Lo pude Escuchar Porque tenía Como La conexión Es Es Cómo Normalizan Todas Estas Prácticas De abuso Hacia Las Niñas Y Hacia Las Mujeres Entonces Mira que Muchas Veces Piensan Que Lo terrible Es el Acceso Carnal Violento Y se Minimizan Otras Prácticas Como Lo que Él Decía El Besito Que le Dan En la Boca A la Niña Por Parte Del Tío Del Papá Del Abuelo Entonces Vamos Cada vez Vamos Minimizando Minimizando Esas Acciones Que Finalmente Son Violencia Contra La Mujer Y Lo que Nos Decía Giovanni O sea Justamente Si Aparte De Ser Abusada Tienes Estás En Condición De Discapacidad Pues Obviamente Esto Se Agranda Entonces Creo Que Justamente Lo que Él Nos Decía Es Una Reflexión Bien Interesante Sobre Todo Este Maltrato En El Que Realmente Las Mujeres Seguimos Siendo Más Víctimas Que Cualquier Otro Aparte Por La Desigualdad En Condiciones Económicas Y Demás Y Pues Más Lo Que Tú Sumas Del Caso Específico De Rosa Elvira Que Fue Una Revictimización Y Que Finalmente Tú Haces Ahí Todo Un Trabajo De Literatura Para Conmemorarla Y No Olvidarla No Sé Si Tengas Algo Que decir Una réplica Que Hemos Intentado Sin Estar Pegados A un Guión Ha Empezado A Haberse Unas Conexiones Entre Nuestras Luturas Nuestras Escrituras Nuestras Conversaciones Lo Que Escuchamos A Quienes Escuchamos También Esas Voces Que Han Sido Tan Acalladas O Que Han Sido Silenciadas Otras Voces Que Mediante El Trabajo De Muchos Escritores Obviamente Fernando Y veníamos Hablando De Molano Permiten Que Se Empiecen A Escuchar Hacerlas Audibles Y Legibles En Esta Sociedad Pero A propósito De La Vida Rosa Hay algo Una experiencia De lectura Particular Que Fernando La Sabe Y Que No Sé Que tan Constante Sea En Las Mujeres Que Leemos Este libro Pero Pero Esa 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 Lectura Te A A Dos Cosas O Te Permite Como Experiencia De Lectura Dos Cosas O Por lo Menos Particularmente Sucedió Conmigo Y Es En Que Yo Empecé A recordar Una serie De Situaciones Donde Me Sentí Vulnerada Si Donde Me Sentí Que Hubo Un Nivel De Abuso Allí Y Que Mi inconsciente O Mi psique Borra Porque No Ha Habido Un Espacio Donde Se Puede Hablar Es Un Mecanismo De Defensa Además Y Ese Libro Te Hace Hablar O Te Hace Recordar Y Te Hace Buscar La Necesidad De Que Eso Se Haga Audible De Contarlo Y Bueno Cuando Uno Empieza A Contar Y A Regalar El Libro Se Da Cuenta Que Casi Todas Las Mujeres Empezando Por Nuestras Hermanas Tienen Alguna Experiencia Particular Donde Ha Habido Una Situación Ausiva En Distintos Niveles Pero Ha Sido Una Práctica Cultural Casi Que Naturalizada Y Esa Novela Es Maravillosa Porque Nos Abre La Palabra Nos Devuelve La Palabra Nos Permite Recordar Al 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 Algo Que Estaba Lle En El Inconsciente Guardado Y Y De Pronto Aparece Aparece En Medio De La Lectura Entonces Lo Que Uno Normalmente Haría En Los Márgenes De Los Libros Que Escribimos Generalmente La Lectura La La Lectura Allí Tenía Que Ver Con Un Recuerdo Particular Donde Nos Vemos Allí Reflejados Entonces Pues Eso Me Parece Muy Potente De Ese Tipo De Literatura Si Es Como También Entramos A Reconocer Que También Hemos Sido Vulneradas Eso Que Tú Dices Justamente A Propósito Del Otro Día El Día De Las Víctimas De La Violencia Sexual Y Las Mujeres Yo Escribía Un Poco Al Respecto Y Es Que Bueno Yo Conozco Mujeres De Todos Los Estratos En Todos Los Círculos Y Alguna Vez Estábamos Reunidas Más De Treinta Entre Profesionales No Profesionales De Diecisiete Treinta Cincuenta Y Todas Hablábamos Y En Algún Momento Hemos Sido Vulneradas Y Abusadas Lo Que Tú Dices No En Las Mismas Dimensiones Pero De Alguna Manera Nos Lo Hacen Minimizar Y No Tenemos Por Que Minimizar Lo Digamos Yo Que Trabajo Con Niños Y Con Madres Yo Siempre Les Digo O sea No tienes Que Minimizar Ni La Caricia Ni El Beso Esa 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 Situación Abusiva A Tiene Demasiada Sensibilidad Y Eso Es Tan Importante En Una Voz Escritural O sea Tú Como Retomas Esa Voz Y No Solo En Esto Porque Incluso En Vivir Sin Los Otros La Protagonista Principal Ahí También Hay Una Mujer Hay También Hay Una voz Femenina Que Está Muy Bien Trabajada Y Desde el Sentir Rosa Elvira Todo este Caso de Abuso En El otro La Pérdida Mi Desaparecido Entonces Creo Que Ahí Fernando Logra Una Conexión Bien Importante Y Creo Que Es De Resaltar Fer Para Que Tú También Nos Cuentes Justamente Todo Ese Trabajo En Esa Voz Femenina En Ese Sentir El Cómo Hacerlo ¿No? Y Cómo Lograrlo Bueno Aquí Hay Primero Claro Ya Ya Están 8 Y En La Novela Son 6 Años Entonces Ha sido Un Proceso Que Ha Tenido Unos Ciclos ¿No? El Primer Ciclo Bueno Primero Escribir Esto Yo No Puedo Decir Que Hay Una Intención Muy Clara Mía De Que Me Metí La Cosa Para Ni Siquiera Tengo Conciencia De Feminicidio Y Por Más Que Yo En Este Momento Tenga Cercanía Con los Movimientos De Género Amiga Las Amigas Mías Al menos Son Feministas Por Más Que Todo Eso En Ningún Momento Hasta Ahí Me Había Preguntado A fondo La Problemática Y Entonces El Problema Más Bien Es Que Yo Me Encuentro Esa Historia Porque Estoy Con Unos Practicantes Con Unas Practicantes Creo Que Todas Eran Chicas En El Colegio Y Entonces El Impacto Es Fuerte Y Ya Me Pregunto Cómo Es Que Afecta A Una Institución Entonces A partir Allí Ya Empiezo A Recrear La Historia Y Es Como Si La Historia Me Hubiera Perseguido A mí Creo Que Todas Las Historias Lo Persiguen A Uno Pero Esta En Particular Ya Es Algo Bastante Fuerte Yo Cada vez Lo hago Más Consciente En Que Momento Rosalvira Se Acercó En Su Situación Atrapó En Un Momento Dado Mi Mi Momento Y En Que Momento Yo Llevo También Voy Y Escribo Esa Historia Entonces El Primer Año El Segundo Año Es Muy 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 Fuerte Yo Empiezo A Tener Como Una Afectación De Muchas Maneras Y Empiezo A Sentir Una Carga Del Caso Es decir Estoy Hablando No En Términos Del Mensaje Del Libro Sino La Experiencia Del Libro Esa historia La Haciendo En Esos Los Primeros Años Con Una Carga Me Empiezo A dar Taquicardia Empiezo A somatizar Un montón De Cosas No Tengo Desde Donde Interpretar A Fondo Lo Que Escribí Ahí Con Adriana Con La Hermana De Rosalvira Empezamos Como A Compartir Los Dolores Si Corporales Existenciales Además Arrancamos A Presentarlas En Una Gira Nacional Larguísima Y Ahí Empiezo Es A Sentir No El Caso De Rosalvira Sino Todos Los Casos De Todas Las Presentaciones Que Salían Eran Muchas Y Me Empiezo A Llenar Hoy Es Un Libro De La Memoria Donde Uno Toma Como Más Distancia Al menos Como Escritor Pero Está Allí Literariamente Hablando El Asunto Aquí Es Que Todas Las Voces Son En Primera Persona Y Yo Si Lo Hiera Pensado No Sé Si Hubiera Hecho Eso Porque Es Que Eso Es El Escritor Cargarse De Las Voces Femeninas Entonces Yo Hablo Como La Abuela Que En Ese Caso Es La Abuela De Abuela También La Madre La Hermana Rosalvira La Amiga Y Todas Van En Primera Persona Si Ustedes Ven Ese Libro Entonces Claro Era Yo Ubicarme En Cada Lugar De Esas Mujeres Y Narrar Desde Ahí Inventar Un Lenguaje En Cada Una Y Me Parece Que Eso Es Brutal Eso Es Brutal Digamos Porque No es Tanto El Acontecimiento De Rosalvira Como El Universo De Victimización De Varias Mujeres Que Están Allí Y Y Entonces ¿Qué Te Queda A Ti Te Queda El Lugar Masculino El Lugar Masculino Es El Victimal Y Entonces Allí Yo Me Preguntaba Si Escribía En Primera Persona Mi Primera Persona Me Lancé A Escribir Y Eso Fue Brutal Porque Era Detener Hasta Donde Se Pudiese Detener El Momento Exacto Que Ocurrió El Feminicidio Y Tratar De No 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 Contar El Feminicidio Porque Yo No Lo Cuento Tan En Detalle Porque Brutal Doy Dos O Tres Elementos Como Crear Una Como Una Especie De Fuga Literaria Que Me Permitiera Escribir De De Manera Y En Alguna Medida Tratar De Asumir El Lugar De Victimario Es Tratar Uno De Entender Que Quiera Lo No Pertenece A Ese Mundo Masculino Es Es Que Literariamente Te Da La Oportunidad De Lo Que En La Práctica No Quieres Asumir Y Ese Es El Lugar De Lo Masculino En Todo Esto A Mi Me Me Parece Que Ese Es El Ejercicio Que Permite Que Esto Llegue De Esa Manera Cuando Se Encuentra La Lectura Ese Desdoblamiento Un Poco De Rosalvira Está Allí Es Fundo Si Se Quiere Pero Rosalvira Son Muchas Voces Que Están Metidas En El Libro Y La Investigación Misma Me Fue Llevando Hacia Allá Porque Yo Llegaba A Hablar Con Alguna Persona Que Me Hablara Rosalvira Y Me Hablaba Era De Su caso Y Me Parece Que En Ese Camino Uno Sigue Si Hay Algo Que Uno Mantiene Seguir En Ese Camino No Tanto Desde Ese Hombre Ideal De Si Cambio No Porque No No Soy No Tengo Muchos Pecados De Que Arrepentir De Los Cuales Arrepentir De Ese Libro Entre Otras Cosas Sino De Esa Actitud A A A Preguntarse Que Somos Mujeres En Este Contesto Si Si Digamos Acá Por Acá En Uno De Los Comentarios Nos Dice Alba Rosía Tovar Que En Las Mujeres Es Lo Más Notorio Pero Los Hombres También Muchas Veces Callan ¿No? Pues Efectivamente Tu novela Retoma Este Caso De Una Mujer Pero Ahí Lo Que Nos Está Diciendo Esta Participante Justamente Es Que A Los Hombres También Le Sucede Quizás No En Las Más Maneras Ni En La Misma Cantidad Pero También Está Ese Tema Ahí ¿No? Y Los Hombres Muchas Veces Lo Callan Y Tú Acá Lo Dices Obviamente Yo Ya No Soy Un Hombre Perfecto Ni Mucho Mejor Por Haber Escrito Sobre Esto ¿No? Pero Al Menos Ya Pasa Esta Historia Por Tu Reflexión Allí Hay Una Reflexión Sobre Una Mujer Cierto Sobre Cómo Conocemos Como El Rosa Elvira Por Ejemplo Para Escribirlo A mí Particularmente No Me Gusta Porque Muchas Veces Creo Que Se Valen De Eso Para Que Los Lean Y Yo Le Tengo Un Poco De Rechazo A Eso A Mí No Me Gusta Pero Sabes Que Me Me Parece Muy Hermoso De Esto Que Este libro No Es Una Pornografía De Lo Que Le A Rosa Elvira Sino También Yo Como Reivindico La Memoria De Esta Mujer Incluso Desde El Sentir De Esas Otras Voces Porque Lo Que Les Digo Muchas Veces Alguien Escribe Sobre Un Caso Muy Famoso Y La Gente Lo Le Pensando En Yo Vi Este Tal Caso El De Colmenares El De Veces Los Escriptores Se Quedan Es En La Otra Parte Yo cuento Esto Quizás Porque Vende Pero Yo Reivindico La Memoria En Este Caso De Esta Víctima Si Hay Casos Bueno Ya Para Cerrar Esta Parte Tiene Que Hablemos De Rosa Elvira Y Este Momento Pero Yo No Sé Que Que Se Ha Querido Decir Con Frases Que Yo He Escuchado El Libro Por Ejemplo Que A ti Una Mujer Te Diga Por Encima De Todo Ámbito Moral Me Inquieta Sobremanera Más Que Otra Cosa Que Yo Llegue Por Ejemplo A donde Llegue Alguna Vez A Paz Y Me Diga Alguien Una Mujer Que Diga Este Libro Me Hizo Sentir Lo Que Soy Yo Como Mujer Yo No De Que Quiere Decir Eso No Tengo Ni Idea O En Alguna Precisamente Una Yo Voy Ya Yo Por Lo Menos Voy A Unos Actos Ya Permanentes La Conmemoración De Rosalvira El 8 De Marzo Y El 25 De Noviembre No Es De Un De Un Tal Me Parece Que Tiene Todo El Sentido Estar Ahí Y En 25 De Noviembre Después De Todo Esto Fuimos Al Algún Encuentro Más De Bohemia Tal Con Habían Grupos De Feministas Y Una Chica Me Dice Es Que Mi Hermano Es Bien Cabrón Me Dijo Después De Leer Este Libro Uno Se Vuelve Feminista Y Yo No Ni Milito En El Feminismo Ni Ni En Contra Ni A Favor Me Parece Que Son Palabras Serias Que No Se Pueden Decir Así No Más Tal Lo Estudio Estoy En Algunas Jornadas Que Se Hacen Ahí No No Tengo Un Discurso Digámosle Como Sobre Esto Tengo Para Hablar Desde La Novena Y Desde Otras Cosas Que Están Direct Directamente Allí Digo Que Tiene Intimido Escribir El Libro ¿No? Un Poco ¿No? Y Muy Particular El Libro Ha Llegado A Un Campo De Juventud Muy Entre Los 14 Y Los 18 Años Que Me Lleva Mucho La Atención Es Por Lo Menos Cuatro Mil Libros Que Se Han Movido Allí Que Creo Que Tiene Como Mucho Significado Y Además Que Tus Novelas Han Sido Llevadas También Al Ámbito Educativo ¿No? Retomando Un Poco Nuevamente Lo De Vivir Sin Los Otros Y Estas Experiencias O sea Tus Novelas Muchos De Los Que Las Leen También Somos Maestros Somos Maestros O Somos Como Joani Personas Que Trabajan Con Comunidades Y Que Justamente A Través De La Literatura Queremos Mostrar De Otra Manera La Realidad Entonces Mira Que Por ejemplo Tu Novela Vivir Sin Los Otros Fue Llevada Con Niños De Siete Y Ocho Años Con Jóvenes En Las Instituciones Educativas De Décimo Que Pueden Estar En Estos Rangos Que Tú Dices 14 15 16 17 Pero También En La Universidad Entonces Mira Que Tus Novelas Justamente Han Sido Llevadas Al Espacio Educativo Porque Nilsa ¿Tú Crees Que Es Importante Esto De Llevar Una Novela Bueno Unas Novelas Estas Que Retoman El Tema De La Memoria Al Espacio Educativo Pues Creo Que Primero Uno Lo Que Se Preguntaría Haría La Pregunta Por El Que Uno Ve Un Espacio Para La Transmisión Y Para La Educación Y Entonces Lo Que Hace La Literatura Es Situarnos Esos Personajes Que Yo Sé Que Que Nos Están Viendo Especialmente Están Dedicados Al Trabajo En Educación En Derechos Humanos Y Al Trabajo De Defensa Sobre Todo De Derechos Humanos Entonces En Ese En Ese Campo Discursivo Para Poder Trabajar Tú Tienes Que Hacer Un Corte Con La Historia De Ese Sujeto De Ese Hombre De Esa Mujer Un Corte En El Hecho Concentrarte En La Vulneración Específica Pero No Sabemos Qué Pasó Antes Qué Interrumpe Ese Ejercicio De Vulneración O Ejercicio Violento De Unos Sobre Otros Y Qué Pasa Después Entonces Qué Nos Ofrece La Literatura Una Historia La Posibilidad De Acompañar A Un Personaje En Su Trayecto De Vida Incluso Creo Que Las Novelas De Fernando Y Muchas De Las Novelas De La Memoria En Colombia Hoy Lo Que Nos Permiten Es Pensar En Esos Objetos En La Vida En La Vida De Esos Vidas Que Se Parecen A Nuestras Sí En El Sentido En El Sentido De Son Personas Con Aspiraciones Con Problemas Con Preguntas Con Conciencia Con Familia Con Amores Toda La Humanidad Desplegada Entonces Al Permitirnos Esa Esa Lectura De Acompañar Un Personaje De Una Manera Mucho Más Amplia De Lo Que El Discurso Jurídico O El Discurso Por Ejemplo En Este Momento Que va A Haber Un Relato De La Comisión De La Verdad O El Relato Jurídico De La Justicia Especial Para La Paz Lo Que hace La Literatura Es situarnos En Una singularidad Que Es Lo Que Desdibuja La Violencia La singularidad Situarnos En Una Humanidad Plena De Un Sujeto Que Tiene Una Vida Que Ocupa Un Lugar Un Tiempo Un Espacio Que En Esa Medida Lo Que Hablábamos Precisamente De La Novela De Los Alvira Selly Pues Nos Permite Joana Empezar A Conversar Sobre Sobre Esa Experiencia De Vida Y Alrededor De Eso Empieza A Suceder Un Diálogo Que Es Necesariamente Siempre Contingente Es decir Tú No Sabes Como Maestro Que Va A Suceder Cuando Llevas El Libro Tú Puedes Tener Unas Hipótesis Puedes Tener También Puedes Prever Ciertas Cosas Y Ciertos Temas Obviamente Tú Sabes Que Hay Un Campo Temático Argumental Que Tú Tienes Que Dominar Como Maestro Cierto Pero También Te Podemos Simplemente Apagar La Noticia Apagar El Radio Cerrar El Periódico Allí En El Ejercicio Literario Aprendemos Otro Modo De Escuchar A Ese Personaje Y Acompañarlo La Experiencia Estética También Nos Da Una Posibilidad Y Es Que Así Como Lo Acompañamos Durante Todo Ese Trayecto Donde Ama Vive Sufre También Podemos Cerrar La Escena Hacer Una Clausura Estética Por supuesto Se Quedan Muchos Personajes Con Nosotros Por supuesto Nos Dan A Pensar Por supuesto Nos Dan A Discutir Con Los Otros Por supuesto Empieza Uno A Ser Vivido Una Memoria Que No Tenía A Través Del Recuerdo Del Otro Pero La Literatura Permite Que Haya Una Clausura Estética Y Que Esa Novela Y Ese Tiempo Y Ese Espacio Pase Para Dar Lugar A Otros Escenarios Que Yo Llamaría De Reflexión Ética De Reflexión Ético Política Y De Reflexión Sobre Sobre El Modo En Como Nosotros Habitamos Este País Y El Modo En Como Nos Relacionamos Los Unos A Los Otros Y Y El Modo En Como Hemos Muchas Veces Por Desconocimiento No Sabemos Cómo Los Otros Han Vivido Situaciones Que Los Han Puesto En 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 Situación De Vulneración De Sus Derechos Mínimos De Sus Derechos Básicos De Sus Derechos A Lo Más Importante A La Vida Entonces Creo Que Ahí Es Donde Se Abre El Escenario Pedagógico Que Sucede Pues Obviamente Tiene Que Ver Con También Aprender A Escuchar A A Esos Jóvenes O A Esos Niños Y A Su propia Experiencia De Lectura ¿Qué Les Dice Ese Texto Sin Esa Demanda Permanente Escolar Por Controlar La Lectura Por Anticipar Una Serie De Preguntas Yo Creo Que Este Tipo De Novelas Si Llegan A Nuestros Espacios De Formación Tendrían Que Ser Median Mediante Un Espacio De Escucha De Tertulia De Poder Hablar De Poder Dudar De Incluso Sentir Que El Maestro Tampoco Tiene Todas Las Respuestas Por Allí Una Pregunta De Alguien Que Decía ¿Cómo Hacer Para Acompañar A Las Comunidades En Los Procesos De Lectura Y Yo creo Que Uno acompaña Cuando Aprende A Escuchar Y Claro El Maestro Tiene Una Reserva De Saber Y Una Reserva Literaria Estos Otros Escritores Hay Estos Otros Autores Pero También Te Puedo Ofrecer Otras Miradas Y También Hace Su Ofrecimiento Da De Leer El Maestro Claro Y Mira que A propósito De Esta Pregunta Que También La Tenía Anotada Para Responder Justamente Por Todo El Tema Pedagógico Y Demás Sería Bueno Contarle Acá A Los Espectadores Que Tenemos 52 En Este momento Que Justamente Nosotros Pudimos Llevar A Cabo Unas Experiencias Pedagógicas A Propósito Del Libro Vivir Sin Los Otros Entonces Nilza Quien Fue Mi Maestra Nos Acompañó En Toda Esta Investigación Porque Además Teníamos A Fernando También De La Mano El Escritor Y Resulta Que Incluso Esta novela Donde Nos Hablan De Desaparecidos Una Maestra Milena La Llevó A Niños De Siete Y Ocho Años Entonces Obviamente No Es La Lectura Tal Cual Porque Si Tú Le Estás Leyendo A Niños Tan Pequeños Hay Que Usar Otros Recursos Para Que El Niño Se Concentre En La Lectura Hizo un Trabajo Tan Hermoso Incluso Preguntando ¿Qué Crees Que Hubiera Podido Pasar Si No Los Desaparecen ¿Qué Le Cambiarías A Esta Realidad Entonces A Partir Del Acompañamiento Justamente A La Lectura Estos Niños Por Ejemplo Sallieron Con Algo Tan Hermoso Como Que Las Pistolas Sean De Jugueta Y No De Verdad Si Como Desde Su Ingenuidad Y Demás Hicieron Unos Dibujos Muy Bonitos Que El Hijo No Desaparezca Que Se Quede Con Su Hijo Abrazándolo Era Lo Que Nos Arrojaba La Investigación Con Estos Niños De Siete Y Ocho Años Que Claramente Este libro Quizás No Lo Llevaría Cualquier Maestra Pero Esta Maestra Milena Se Decidió A Llevarlo A Laura Y Fue Un Trabajo Bien Bonito Las Chicas De Décimo Con Literatura En Otra De Desaparecido De Ese Libro Se Puede Convertir En Tu Desaparecido Y Cómo Tocas Esas Sensibilidades Y Recuerdo Que Para Ella Fue Toda Una Catarsis Además Que Es Muy Amiga Mía Su Hermana Bueno Ahí Les Cuento La Hermana Ya Apareció Pero Fue Una Persona Que Estuvo Desaparecida Por Más De Quince Años Y Este libro Cómo La Toca Profundamente Y Pero Es Lo Mismo Que Estaba Pasando Con Los Falsos Positivos Entonces Cómo La Maestra También Hace Un Puente Para Que Hayan Como Otros Links Como Otras Maneras De Conectar La Realidad No Sino Con Todos Esos Otros Temas Que Se Van Relacionando Entonces Creo Que Justamente Ahí Lo Pedagógico Se Va Dando Incluso Yo creo Que Giovanni También Tiene Cosas Para Contarnos Incluso Cómo Desde Los Derechos De Reproducción Y Sexuales Ahí También Se Van Forjando Vínculos Otra Cosa Que Acá Les Queríamos Contar Justamente En Nuestra Experiencia Con Fernando Con Nilsa Con Otros Compañeros Y En Lo Pedagógico En Lo Literario En Lo Educativo Se Crean Vínculos Afectivos Entre Maestra Estudiantes Entre Escritor Lector Y Yo Creo Que Giovanni Podría Aportarnos Bastante Ahí Nos Escuchas Giovanni Sí Hola Sí Bueno Contarles Un Poco Sí Hola Hola ¿Cómo Está Giovanni No Contarles Un Poco Pues De Giovanni Acércate Más Al Micrófono Precisamente Esos Espacios Pedagógicos Desde La Palabra Pues Hemos Tenido La Posibilidad También Voy a Hablar Un Poquito Más Fuerte Así ¿Qué tal? Así Como Decía La Profesora Listo Vale Como nos Decía La Profesora Nilsa Precisamente Esos Espacios Pedagógicos Hemos Podido A partir También De La Música Llegar A Otros Escenarios Y Hemos Logrado Acompañar También A La Construcción Y A La Creación De La Primera Organización Femenina 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 El Sur De Bolívar Y Catatumbo Aportando Un Poco A Esta Construcción De Esos Feminismos Campesinos O Feminismos Insurrentes Que se Vienen Dando También En La Región Como Una Forma De Reivindicación Precisamente De Las Mujeres Que Habitan Los Territorios ¿No? Partiendo Desde Ese Territorio Cuerpo Partiendo Desde Ese Territorio Donde Se Vive Donde Se Produce El Alimento Donde Se Produce Vida Entonces Nada Estuvimos Con Los Compañeros De La Federación De Mineros Del Sur De Bolívar Con La Fundación Sembrar Con Algunas Estudiantes De La UIS Precisamente Allí En Una Región Bastante Fuerte Y Atacada Por La Violencia Aportando A Esa Construcción Y Es Precisamente Desde La Música Y Es Precisamente Desde Esa Escucha Desde Realmente Empezar A Sentir Esas Necesidades Reales Que Tiene La Gente Porque Como Les Decía Pareciera A veces Que Nos Quedamos En Nuestros Sitios Cómodos Sin Realmente Tocar Esas Realidades Del Campo De Allí Resultó También Una Canción Que Se llama Los Recuerdos De Mariana Y Es La historia De Una Niña De Una Región Que Se Lama Mico Y Allí Precisamente Pues También Una Canción Empieza A Contar Esa Historia No Obstante Como Les Decía Al Inicio También A mí Me Parece Importante Inclusaba Cómo Nosotros De Verdad Podemos Empezar A Llegar Con El Arte Con La Literatura A Esos Otros Escenarios Donde Se Puedan Restablecer Esos Derechos Humanos Había Una Experiencia Y Yo Creo Que Todos Los Han Escuchado Que Es Con El Documental Nacidos El 31 De Diciembre De La Comunidad Simanca Pushaina De La Comunidad Wayú Donde Precisamente Pues Allí La Directora Priscila Padilla Ponía Como Una Denuncia Importante Junto Con Una Mujer Que Pertenece Al Clan Abogada Ella Actualmente Que Se Dieron Cuenta Cómo En La Inscripción Masiva De Cédulas En Aras De Las Elecciones Populares Llegaba A La Registraduría Y Simplemente Le Ponían Nombres Para Burlarse De Los Indígenas No Nombres Como Popó Como John F. Kennedy Como Marilyn Monroe Se Le Ponían Pues A Los Indígenas Que Desconocían Pues Obviamente Esta Lengua Que Nos Tocó Y Lamentablemente No Se Cuenta Con Intérpretes Lo Lo C Empiece A Fallar Digamos Que La Constitución Del 91 Permite Que Precisamente Incluso Un Derecho De Petición Se Pueda Hacer De Manera Verbal Utilizando La Palabra Sin Embargo Pues Cómo Se Le Complica La Vida Aquellas Comunidades Raizales Aquellas Comunidades Indígenas Que No Tienen La Posibilidad De Hablar En Español Donde Un Estado Tampoco Proporciona Los Intérpretes ¿Qué Sucede Cuando Una Persona Que Ha Crecido Precisamente En Este Ejercicio Que Nos Acompaña Sonia Que Son Mudos ¿Qué Pasa Con Ellos Que Son Sordos Que No Saben Escribir Y Tienen Que Llegar En Algún Momento Determinado A Poner Una Denuncia Por Un Asunto De Algún Tipo De Violación O De Vulneración Entonces Si Es Importante Que Que Desarrollar Los Artistas Y Los Docentes Nos Preguntemos ¿Cuál Sería El Papel Del Educador Comunitario Y Del Educador Popular Realmente En Las Comunidades Si Ese Papel También Puede Servir Para Que Estos Educadores Y Estos Lleguen A Ser La Voz Y Lleguen A Ser Los Intérpretes De Esos Sentires De Los Pueblos Lo Decía También Un Poco Al Inicio Augusto Boal Permitió Precisamente Que En Brasil Se Rompiera La Cuarta Pared En El Escenario Teatral Y Se Empezarán A Construir Unos Guiones Con Las Comunidades Donde Los Artistas Terminaban Siendo Los Protagonistas Terminaban Siendo Precisamente Los Mismos Campesinos Las Mismas Campesinas Quienes Contaban Esas Historias Que Eran Luego Puestas En Un Libreto En Un Guión Y Ellos Podían Acceder Al Escenario Para Que Ese Pueblo Público Pasara Realmente También A Ser Protagonistas De Sus Historias Entonces Siento Que Ese Ese Papel Del Educador Es Importante De Allí La Necesidad De Seguir Generando Una Defensa Sobre Nuestros Docentes Sobre Nuestros Maestros Nuestras Maestras Nuestros Artistas Pues Porque Realmente La Precarización Del Trabajo De La Y Empezamos A Perder Esa Calidad De Ser Autónomos Para Volvernos Autómatas Entonces Hoy en Día Ya Es Más Importante Que Nosotros Nos Metamos Y Tengamos La Habilidad Suficiente Para Poder Dominar Una Red Social O Una Plataforma Y Empezamos A Perder Esa Relación Con El Otro Y Con La Otra Lo Cuál Termina Siendo Un Poco Preocupante Más Aún Del Abrazo A Partir Del Saludo A Partir De Una Charla Fraterna Con Las Comunidades Mismas Entonces Es Importante Reflexionar Ahorita Nos Dicen Hombre Vamos A Salir A La Normalidad Cierto Es Como ¿Qué Haremos Cuando Salgamos A La Normalidad Después De Este De Esta Cuarentena ¿Qué Va A Pasar Y La Pregunta Sería ¿Realmente Queremos Salir A A Esa Normalidad A Esa Normalidad Que Precisamente Es La Que Está Marcando La Situación Que Vivimos Hoy En Día O Queremos Salir A Esa Normalidad Anterior De Retomar Nuevamente Las Marchas De Retomar Nuevamente El Ejercicio Popular Para Tratar De Generar Unos Cambios Significativos Aquí Obviamente La Literatura Y El Arte Juega Un Papel Sumamente Importante Porque Es Precisamente Desde Allí Llamas De La De La De La Fuerza Para Tratar De Disminuir Esas Diferencias Tan Marcadas Tan Marcadas Que Tenemos Yo Les Quiero Compartir Un Pequeño Relato Que Escribe Estercilla Simán Capuchaina Precisamente Con todo Este Tema De Cómo Se Han Vulnerado Los Derechos De Las Personas Guayú Y A Partir De Las Acciones Que Ellos Desarrollaron De Manera Legal Día Efectivamente Corrigiera El Daño Entonces Estercita Estercilla Simán Capuchaina En Este Documental Que Se Lo Recomiendo Mucho Que Es Nacidos El 31 De Diciembre Decía Algo Así Ese Día Me Enteré Que Mi Tío Tango Capuchaina Se Llamaba Tarzán Cote Castorina Se Llamaba Cusitá Tica Anun Guachón Se Llamaba Yonefe Kennedy Ahí Chapey Se Cazón Cotic Se Llamaba El Cacel César El Primo Rafael Puchaina Se Llamaba Raspallero Mi Primo Mato Se Llamaba Bolsillo Y Y Un Momento Pensé Que Conmigo Pasaría Lo Mismo Si Esto Lo Decía Pues Un Poco También Esta Mujer Puchaina Precisamente Desde La Indignación La Crítica Claro La Palabra La Palabra La Letra También Perdón Entraba A ser Un Elemento De Vulneración Para Las Comunidades Que Efectivamente No Conocían Ese Sistema Entonces Pues Si Llamaba Bastante La Atención Pues Cuál Puede Ser Realmente Ese Papel Del Educador Del Docente El Educador Comunitario Y Realmente Cómo Nos Vamos Acercar A las Comunidades Precisamente Para Servir También De Intérpretes Y Cabría Preguntarnos Otra Cosa Adicional Y Es Efectivamente Seguimos En Este Ejercicio Colonial Donde Es Necesario Absolutamente Necesario Que Todas Las Que Cambiar Y Tener Como Lengua El Español O Realmente Algún Día Vamos A Respetar A Todas Las Personas Que Han Nacido En Este Territorio Y Que A Través De La Oralidad Han Podido Conservar Toda Su Tradición Esto Me Parece Que Es Fundamental Hacernos Esas Preguntas Si Sería Necesario También En Ese Salir No A Esa Realidad Que Vivíamos Empezar A Construir Esos Nuevos Mecanismos A Entender Como Esa Obra Primaria Que Hace Un Artesano También Es Arte Solamente Que Se Reproducen Copias Y Te Le Vuelve Artesanía Si Una Obra De Vivaldi Que Tiene 500 Mil Millones De Reproducciones También No Tendría Que Volverse Una Artesanía Porque Ya No Se Parte De La Obra Original Si Entonces Creo Que Ese Debate También Es Importante Darlo Ese Debate Contemporáneo De Si Efectivamente Todo Lo Que Se Compra Y Se Vende Es Arte Si Entonces Bueno Los Dejo Por Ahí En Ese Ejercicio Ahorita Creo Que Estamos Llegando A la Rita Final Entonces Nos Despediremos Posteriormente Con Un trocito De Una Canción Que Es El Próximo Trabajo Que Lanza Precisamente Perros En Estas Incidencias O Algunas Incidencias De Los Paros Importantes En Colombia Donde Precisamente Las Aturdidoras Y Las Ir Marcan La Historia De Los Marchantes Muchas Gracias Dale Muchas Gracias A ti Por Aquí Tenemos Varias Preguntas Pues A propósito De Lo Que Tú Dices De Todo Este Tema Del Arte Y De Más Acá En Los Comentarios Algunas Preguntas Dicen Llegar Con El Llegar Con Nos Lo Dicen Acá O Llevar A Las Comunidades Nos Preguntan Que Nos Cuestionemos Por Eso Nos Preguntan Que Hacer Para Incrementar La Producción Literaria Que Aborde La Realidad Y No Tanto La Metáfora En Temas Fundamentales Como El Cuidado Por ejemplo También Nos Dicen Un Poco Bueno Si En El Campo En Lo Rural Está La Violencia Pero Hombre Lo Rural No Es Solo La Violencia Cierto También Hay Otras Cosas Por Contar Entonces Son Varias De Las Preguntas Para Que También Acá Intentemos Responderlas Un Poco ¿Listo? Comencemos Con Esta Por Ejemplo ¿Qué Hacer Para Incrementar Esta Producción Literaria Que Aborde La Realidad Y No Tanto La Metáfora ¿Qué Crees Fernando ¿Qué Crees Nilsa A Propósito De Nuestras Apuestas Pedagógicas Yo Creo Que Todos Tenemos Algo Para Contar Fernando No Ha Encendido El Tocón Ah Si Fer Lo Tienes Ahí Silenciado Bueno La Pregunta Yo Creo Que Plante A Una Oposición Entre Lo Metafórico Y Lo Real Y Yo Siento Que Que Esa Oposición A mi Moda Ver No Es Tal Porque A veces Lo Metafórico Habla Más De La Realidad Que La Realidad Misma Precisamente Necesitamos Crear Metáforas Para Decía Borges Una Vez Algo Increíble A Propósito De Lo Que Le Encantan De Las Metáforas Populares Que Borges Es Poco Conocido Y Es Dice A mi Hay una Metáfora Que Me Me Encanta Sobremanera Que Es Echar La Casa Por La Ventana Y Dice Por Más Que Se Diga Que Hubo Una Fiesta Como Sea Echar La Casa Por La Ventana Recoge Una Emoción Que Nunca La Podríamos Decir Con La Realidad Y Que Es Parte De La Realidad Así Uno Escribe Cómo Fue Una Fiesta Entonces Digamos Que La Metáfora No La Pongamos A Como Oposición Sino En Qué Momento Recurrimos A Ese Juicio Por Decir Algo En Un Escenario Judicial Habrá Un Discurso Donde Tendremos Que Entrar En Ese Contexto De La Prueba En Ese Contexto Del Argumento Del Contra Argumento Si Estamos En Un Momento Totalmente Distinto Que Es Un Espacio Social Cultural Pues Yo Creo Que La Expresión Literaria Musical Y Artística Dice Más Que Si Nos Sentamos A echar Un Discurso Sobre Eso Que Queremos Tratar Con El Arte Es decir Los Lenguajes Se Encuentran Los Lenguajes Se Complementan Obviamente El Discurso De La Verdad Y La Mentira Es Otro Allí Hay Una Oposición Claro Frente A un Discurso Ahorita De Contra Memoria Por Decirlo De Alguna Manera La Memoria Tiene Que Pero Me Parece Que No Quiere Decir Que Si Trabajamos Desde Unas Formas Artísticas Nos Estemos Separando De La Verdad Histórica Y Yo Creo Que Es La Lucha Que Se Tiene Desde El Arte Digamos El Arte No Es Un Lenguaje Directo Porque Nuestro Pensamiento No Solamente Tiene Unos Mensajes Y Unas Maneras De Comprensión Directas O Inmediatas Sino Que La Filosofía Por Ejemplo El Concepto De Poder De Foucault Yendo A La Filosofía Donde No Están Describiendo La Realidad Sino Ayudándonos A Elaborar Un Concepto Que Nos De Cuenta De Aquello Es Tan Importante Como Una Denuncia Inmediata De Lo Que Le Ocurre A Alguien Allí Hay Una Necesidad De Complemento De Los Lenguajes Por Ejemplo Mi Hermano Que Es Un Lugar En La Memoria De Jaime Garzón Pues Nuestro Gran Personaje Yo Me Preguntaba Mucho Si Uno Escribe Una Novela Sobre Jaime Garzón Que Haría Y Hay Muchas Maneras De Escribir Una Novela Sobre Jaime Garzón Se Hice Una Telenovela Que Fue La RCN Sobre La Que No Quiero Discutir Pero Una Novela Literaria Que Sería ¿Qué Es Lo Me Haría Jaime Garzón Yo Hago Un Testimonio Y Trabajamos Con la Hermana De Jaime Garzón Una serie De Libros Previos Que Era Ya Testimoniales Nosotros Reunimos A Muchos Grupos Que Estuvieron Cerca Jaime Al Grupo De Sociedad Que Lo Conocimos En Los Programas Aquellos Que Tuvieron Acceso Allá Que Hoy Está En Internet Al De Cuac Entrevistamos Gente Que Se Envoló Que Se Hizo Envolar Los Zapatos Con Heriberto De La Calle Entrevistamos A Los Amigos De Jaime El Colegio La Investigación Completa Se Hizo Allí Ya Había Una Recopilación De La Memoria En Unos Libros Que Hicimos Con Marisol Garzón Que Se Llega Pa Que Hablemos Yo decía Reproducir En Una Novela Eso Me Parecía Que Carecía De Profundidad Frente A Lo Que Ya Se Había Hecho Que Ya Tenía Toda La Profundidad Porque Era El Testimonio Y Es Tan Importante Ese Testimonio Como Lo Que Yo Creo Que Intenté Hacer Que Fue Más Bien Armar Una Ficción Total Y Que La Ficción Total Aquí Era Armar Una Tragicomedia Y La Tragicomedia Implicaba Crear Un De Jaime Garzón Que Ya Son Ficcionales Y Es Del Lenguaje De Jaime Garzón Y Es Como Detrás De Heriberto Nos Puede Decir Más Que Un Discurso Sobre La Realidad Directa De Nuestra Sociedad Como A partir De Una Cocinera Bajo La Idea De Quién Cocina Todo Lo Que Hay Detrás Nos Puede Decir Más De Lo Que A veces Podría Decir Un Periodista Recalcándonos Algunos Datos Y Algunas Situaciones Y Como Todos Estos Personajes Yo Los Volví Aún Más Ficcionales Que Jaime Garzón Y Que Era Tratar De Inventarme Un Destino De Cada Uno De Sus Personajes En El Mundo Actual Yo Decía Esa Cocinera Después Del Palacio De Just Del Palacio Ya Confundí Del Palacio Presidente Después De Que Pasó El Proceso 8000 Que Sabía Todas Esas Verdades Dónde Puede Terminar En Una Condición De Desplazamiento La Llevaron Para Su Pueblo Y La Llevaron Para Su Y Llegó A Su Pueblo Y Llegó Allí Inventando Recetas En Un Fogón Eso Es Ficción Pero ¿Qué Quiero Decir Con Eso Trato De Mostrar Detrás De En El Caso De Mi Novela Hubertina En El Mundo De Jaimes Es Dioselina Tibanán Trato De Demostrar Con Eso De Darle Rostro Al Desplazamiento En Colombia Tanto Que Ella Termina En Bojayá En Mi Novela Y En Bojayá Es Una De Las Realidades Más Duras Entre Encuentro Entre La Guerrilla Y El Paramilitarismo Contra Estas Víctimas Y Tanto Que Hubertina Termina En La Iglesia Metida Y Es La Manera Que Contar Una Situación De Ojayá Por ejemplo Detrás De Esto Y De Muchas Cosas Más Jaime Por Ejemplo Termina En El Páramo De Sumapaz Haciendo Monólogos Y Entonces ¿Qué Es Lo Que Yo Trato De Recoger Allí Aquello Que No Podemos Decir De Jaime De Otra Manera Que Si Yo Me Pongo A Echar Chistes Como Jaime O El Chiste Jaime Directo No Creo Que Lograría Tanto Como Tratar De Recoger Su Pensamiento Filosófico Y Armarle Un Monólogo Permanente ¿Qué es lo que Yo Podría Mostrar De Heriberto De La Calle El Día Anterior Que Jaime Lo Asesino Pues Según La Maquilladora En La Última Presentación De Heriberto De La Calle Jaime Está Maquillándose Habla Con Su Maquilladora Queda Como Heriberto De La Calle Y Le Dice A La Maquilladora Si Nos Mata Cuente Qué Fue Lo Que Pasa Acá No Se Olvide De Nosotros Yo De ¿Qué Saco? Que Heriberto De La Calle Lo Desaparecieron El Día Anterior A La Muerte De Jaime Eso Es Sacado De La Realidad De La Ficción Eso Es Verdadero O No Es Tan Verdadero Y Lo Que Yo Asumo Es Que Desaparecieron Y Asentir Heriberto De La Calle Con Jaime Garzón Y En Mi Novela Entonces Que Es Heriberto De La Calle Vuelve A Este Mundo Como Un Alma En Pena Buscando Trabajo Como Envolador Y A Quién Va A Buscar Heriberto De La Calle Para Los Contratos En El Gobierno Pues Al Fiscal Que Es El De Los Contratos Allí Hay Realidad O Ficción Quién Era El Fiscal Que Teníamos Con Los Contratos Que Ficcionar La Realidad De Muchas Maneras Para Contar Precisamente La Propia Realidad Entonces Es Un Entrar En Salir De Todo Esto Lo Importante Es Que Yo De Algún Modo Ese Lenguaje Que Descubra Y Que Presente Lo Pueda Mostrar Como Algo Que No Es Una Época Histórica Más O Menos Precisamente Dentro De Esta Novela Lo Que Yo Trataba De Jugar Divina Comedia Donde Tenemos Una Serie De Universos Una Serie De Dimensiones Donde Los Personajes Entran A Otros Mundos Y Por Entrar Esos Otros Mundos Que Nos Muestran Más Allá De Nuestro Mundo Inmediato Entonces Con Eso Un Poco Yo Podría Suponer Que El Valor De La Estética Exactamente Es Volver La Metáfora Tan Real Y Más Real Que La Palabra Cotidiana Porque Estamos Tan Llenos Del Mundo Cotidiano Tan Sumergidos En Esa Inmediatez Que No Podemos Ver Lo Que Está Allí Con Ese Lenguaje Propio De La Vida Cotidiana Y El Arte Tiene La Grandiosa Posibilidad Un Poco De Que Con Los Sonidos Con La Música En Cine Session Logre Ingresarnos A Estos Otros Universos Que Me Parece Que Mueven A mí Me Parece Que En Realidad Nuestra Realidad Inconsciente Que Consciente Y Entonces Nos Mueven Ese Inconsciente Colectivo Que Está Allí Que Está Allí Presente Y Lo Revuelca No Sé Es Lo Que Me Parece Un Poco De Esta Pregunta Voy Yo Dale Nilsa Y Yo Cierro Ahí Para Para Esa Pregunta No Es Que Eso Que Dice Fernando Me Parece Tan Vital Los Los Rusos Tenían Una Palabra Para Esa Suerte De Extrañamiento Que Nos Produce El Arte O sea Frente A Lo Familiar Hacerlo Hacerlo Ponerlo En Perspectiva Y Ver Lo Extraño Y Acercarnos Lo Extraño Se Llam Estaba Buscándole En Este Momento O Taneñe Una Palabra Es Que Posibilita El Arte Tomar Distancia Ponernos En Los Perspectivos Pero También Hacer Familiar No No Ser Familiar Y Al Tiempo Extrañarnos De Aquello Que Hemos Vuelto Familiar De Que Ya No Nos Conmueve Entonces Quiero Quiero Atar Mi Réplica Como A Tres Tres Cosas Una Que Esos Múltiples Lenguajes De Los Que Nos Habla Giovanni Giovanni Nos Habla Del Teatro De La Música Me Parece Que Justamente En Esas Comunidades Lo Que Nos permite Es Mirar Los Repliegues En Distintos Pliegues El Daño Que Ha Hecho La Guerra O La Violencia Violencia Que No Solamente De La De La Confrontación Armada Cierto Y Cómo Y Cómo Hay Ciertas Persistencias Giovanni Hablaba Justamente Las Mujeres Wayu Y Esta Semana Veíamos Cómo En Una Plática De Dos Personales En Una Emisora Hablaban De Su Comercialización Como Si Fuesen Objetos En Este Siglo En Esta Colombia Y Con Una Naturalidad Como Si Como Si Realmente Estuvieran Autorizados Para Eso Y Yo Creo Que Si Se Sienten Autorizados En Las Actuales Circunstancias Políticas Hay Casi Que Una Autorización Cácita Para Poder Hablar Y Decir Tráigame Esta Niña De Esta Y Esta Manera No Es Gratuito Que Que Hayan Unas Afectaciones Particulares En El Conflicto Armado Que Vengan De Un Daño Persistente De Una Memoria Larga La Memoria Reciente De Lo Que Han Tenido Que Vivir Nuestras Comunidades Indígenas Afrodescendientes Y Campesinos Entonces El Arte Justamente Nos Deja Ver Esos Repliegues Eso Que Se Pierde Allá En En Los Datos En Las Cifras En El Caso Particular Eso Por Una Parte Por Otra Parte Cuando Fernando Nos Plantea Cómo Garzón Habla Y Nos Pone En Diálogo Con La Alta Y La Baja Cultura Digámoslo Así O sea Cómo Ponen Voz De Un Personaje Cotidiano Y Particular Un Mundo Una Realidad Social Y Política Para La Cual Quienes Los Escuchamos Necesitamos Tener Claves O sea Capital Simbólico Para Poder Entenderlo Para Poder Mirar Qué Es Lo Que Causa Gracia Dónde Está La Ironía Creo Que Allí Es Donde Podemos Justamente Frente A Una Pregunta Que Hacía Luis Orlando Allí En El chat Hay Que Romper Esta Idea Que Tenemos De O Poner Así Como Ponemos Realidad Y Metáfora También Ponemos Alta Cultura Baja Cultura O Cultura De Matas Yo pienso Que Nosotros Tendríamos Que Empezar Como Maestros A Entender Que Los Niños Y Los Jóvenes Y Las Comunidades No Deben Leer Sino Que Tienen El Derecho A Leer A Leer Su Propia Historia A Producir También Su Propia Voce A Producir Su Propia Historia Y La Lectura Y La Escritura Como Un Derecho Cultural Tan Importante Como Los Otros Derechos Por los cuales Este Tipo De Pues Ustedes Particularmente Las Personas Que Nos Están Escuchando Trabajan Desde Sus Comunidades Y Allí Quiero Finalizar Con Hablando Precisamente De Ese Diálogo De Que Estos Días Se Cumplió Hace Dos Días Nueva York De Federico García Lorca Que Va Nueva York Y Claro Era Un Republicano Y Pensaba Que Sí Que La Pugna Tenía Que Ser Entre Que Había Unas Clases La Opresión En El Modo En Cómo Persistía La Exclusión De Los Afrodescendientes De Harmen Pero También Veía La Opresión En Cómo Las Mujeres En Su España Las Mujeres Andaluzas Eran Sometidas Eran Maltratadas Por Los Hombres Entonces Quiero Hacerle Un Homenaje Y Quiero Como Estamos Hablando De Lectura Y Escritura Leerles Un Pequeño Fragmento De Ese Discurso Que Tituló Federico García Lorca Medio Pan Y Un Libro No Solo De Pan Dive El Hombre Dice Lorca Yo Si tuviera Hambre Estuviera Desvalido En La Calle No Pediría Un Pan Sino Que Pediría Medio Pan Y Yo Ataco Desde Aquí A Los Que Solamente Hablan De Reivindicaciones Económicas Sin Nombrar Jamás Las Reivindicaciones Culturales Que Es Lo Que Los Pueblos Piden A Gritos Bien Está Que Todos Los Hombres Coman Pero También Que Todos Los Hombres Sepan Que Gocen Todos Los Frutos Del Espíritu Humano Porque Lo Contrario Es Convertirnos En Máquinas Al Servicio Del Estado Es Convertirnos En Esclavos De Una Terrible Organización Social Yo Tengo Mucha Lástima De Un Hombre Que Quiere Saber Y No Puede Tengo Tengo Más Lástima De Un Hombre Que Quiere Saber Y No Puede Que De Un Hambriento Porque Un Hambriento Puede Calmar Su Hambre Fácilmente Con Un Pedazo De Pan O Con Una Fruta Pero Un Hombre Que Tiene Ansias De Saber Y No Tiene Medios Supre Una Terrible Agonía Porque Son Libros Libros Muchos Libros Los Que Necesita ¿Y Donde Y Que Debían Los Pueblos Pedir Como Piden O Como Anhelan El Pan O Como Anhelan La Lluvia Para Las Cementeras Cuando El Insigne Escritor Ruso Teodor Dostoyevsky Padre De La Revolución Rusa Mucho Más Que Lenín Estaba Prisionero En Siberia Alejado Del Mundo Entre Cuatro Paredes Y Cercado Por Desoladas Llanuras De Nida Infinita Pedía Socorro En Carta A Familia Lejana Y Solo Les Decía Enviadme Libros Libros Muchos Libros Para Que Mi Alma No Muera Tenía Frío Y No Pedía Fuego Tenía Terrible Sed Y No Pedía Agua Pedía Libros Es Es decir Horizontes Es Es decir Escaleras Para Subir A La Cumbre Del Espíritu Y Del Corazón A A A A A A A Bueno Tengo Varias Réplicas Pero a Propósito De ese Que acabas De leer De Federico Les voy A contar Rápidamente Algo Yo Tengo Un jardín Infantil Entonces Yo siempre He intentado Tenerlos Articulados A A La Red De Bibliotecas Públicas Para que Vayan Y les Lean Y a Nosotros También Nos dan Talleres Y Una vez Nos hicieron Un Un Taller Muy Bonito Y Comenzaron Primero Con Un libro Que Se llama Hambre Que es de Martín Caparrós No sé si lo Conozcan Es argentino Y en este libro Él va contando Justamente Todo el tema Del hambre En cuestión De alimentos Entonces Comienza Este libro Comienza Muy muy bien Es una hoja En la que Relata Justamente Que le dice A las mujeres Puedes pedirme Lo que quieras Y entonces Es decir Un mago Se va a aparecer Y te va a dar Lo que quieras Y entonces Ella le dice Una vaca Y él no Pero es que es Lo que quieras Y ella le pregunta Dos vacas Entonces Él hace esa reflexión De o sea Ni siquiera tienen Alimento Cuando tú no tienes Alimento Ni siquiera puedes soñar ¿Sí? Por eso ya se pregunta Si puede pedir dos vacas Y luego Después de leer Este hambre De Martín Caparrós Nos leyeron Este discurso Que tú acabas De hacer Que me parece Bellísimo ¿No? El hambre Para mi espíritu ¿Sí? Mi espíritu También tiene hambre Y ahí lo relaciono Con lo siguiente Y es justamente Lo que tú dices Misa O sea Leer y escribir Es un derecho Que todos Deberíamos tener Más allá De la cultura Más allá Del estrato Más allá De cualquier cosa Digamos Giovanni Nos decía algo Y es que justamente No les enseñan En sus lenguas Y esto ya crea Una desventaja Digamos en San Andrés También estuve en un taller Sobre esto Nos contaban Que a ellos Los comienzan A alfabetizar En español Cuando ni siquiera Eran en español Y los índices De analfabetismo En San Andrés Son elevadísimos Claro No en vano Porque pues No te están enseñando En tu lengua Pero entonces También acá hay algo Importante Y me acordé De Rigoberta Menchú Y es que ella lo dice También en su novela Autobiográfica Y es Cómo a mí me toca Aprender el idioma De los blancos Dice ella Porque ahí está La noción de derecho ¿Ves? Y porque es a partir De ahí Que yo me defiendo Entonces es La escritura La lectura Y el aprender Incluso la lengua española Para nuestras comunidades Es una cuestión De defenderme ¿Sí? Es una cuestión De cómo yo también Tengo que transformar Mi propia lengua En mi propio lenguaje Para que el otro Me escuche Eso hay una parte Otra réplica Acá nos decían En el chat Nosotras las Gapomaro Estamos haciendo denuncias Por medio del teatro Del arte Damos a conocer Las violencias cometidas En contra de las mujeres Entonces Ahí hay otro lenguaje Que también era Lo que nos decía Giovanni Es el arte En la escritura Nos preguntaban ¿Cómo llevamos Esas prácticas literarias? Nos preguntaban Decir llevar Llegar con El arte Yo pienso que no es Ni llevar Ni llegar con Es compartir Esas cosas Que particularmente En nuestro caso Como maestro Nos apasionan La escritura Y la lectura Yo comparto Con mis estudiantes Esta lectura Y esta escritura ¿Y cómo hago Para que ellos Lo conviertan En realidad Y en literatura Y demás? Pues justamente Es a partir De las propias vivencias Cuando tú estás Alfabetizando niños Por ejemplo Justamente es mirar El niño Sobre qué quiere escribir Quiere escribir Sobre su mami Escriba sobre su mami En las comunidades indígenas Con los niños De los campos Sobre qué quieres escribir Sobre el espacio Que yo habito Una vez Hablamos desde el yo Es más fácil Que los niños Por ejemplo En las prácticas En las universidades Pudan escribir Lo otro Lo otro que les quería decir Justamente La literatura Lo de la realidad La metáfora La literatura Lo hermoso Que tiene justamente Es que tú conviertes La realidad En una metáfora O sea Esa extrañeza ¿No? Algo que parece Tan alejado Puede ser incluso Más real Y me acordé Acá hay un cuento Que bueno No lo conseguí a la mano Que se llama Es de Cortázar Porque ahorita estoy leyendo El tomo 2 De cuentos completos Apocalipses Creo que se dice De Solentinem No sé Solentiname Aparece Solentiname Tal cual Entonces justamente Parece tan irreal Porque son las fotografías Que él toma De los cuadros Y supuestamente Cuando él las va a revelar Se le sale Todo ese universo Pero ahí está haciendo Una denuncia De los desaparecidos Entonces muchas veces Justamente En esto de la Que parece ficción Y que no parece Realidad Ahí está En lo metafórico Siempre Siempre está la realidad ¿Y cómo hacer Para que escribamos? Incluso hay historias Ajenas que se quedan A vivir con nosotros Es el caso De una novela Que yo escribí Es una historia ajena Pero se queda A vivir conmigo Y yo hago posible Que esto llegue A escribirse Y lo mismo pasa Con los niños Y lo mismo pasa Con los jóvenes Esas historias orales Que van escuchando Por ahí De sus comunidades Justamente es lo que Debemos potenciar Para que ellos Comienzan a escribirlo Bien sea en tono De denuncia Bien sea para que Ven a conocer su cultura Pero la realidad Siempre está ahí Siempre Siempre va a estar ahí Y si la juntamos Con lo metafórico Va a ser Pues un producto Entre comillas Que nos va a permitir Ver las cosas De otra manera Esas eran mis réplicas Sobre toda esta parte Para darle cierre ¿Qué pena? Yo quisiera de pronto También hacer ahí Una Una participación Y tiene que ver Precisamente Con que Por ejemplo En 100 años De solidaridad También El autor Decía Fueron como 3000 muertos Sin embargo Los líderes Sindicales Y sociales Manifiestan Que pudieron Haber sido Mucho más Pero realmente Lo que queda Dentro de la Memoria colectiva Es lo que queda Escrito En ese ejercicio Literario Entonces también Es importante Precisamente Tener cuidado Y tener atención Frente a los contenidos Porque no podríamos Decir Por ejemplo Que El Político libertario De Colombia Podría ser el innombrable Cuando efectivamente No pasa Pero si es el libro Más vendido Entonces allí Empezaríamos a tener Unos problemas Dentro de la Historiosidad Donde Efectivamente No todo lo que se dice Efectivamente Puede ser real Entonces Como ese llamado ¿Cómo también Desde la literatura Pueden quedar Marcadas algunas situaciones Como se los decía También a través De la música Ese No vale Un plomo Que yo dispare Para matarte Puede ser una canción Mucho más escuchada Que de pronto La canción De Iber Quintana En esa fuerza Para las mujeres ¿No? Era un poco eso Muchas gracias Sí Algo que me parece Clave De De esto último Como última idea Ya Al menos por la experiencia Que vamos teniendo Cada vez más Con 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 estas prácticas De memoria y literatura Y que hemos hablado En otras ocasiones ¿No? Con Milza Con Johanna También Es Como Una obra literaria Lo que hace Es despertar Una obra de arte También Pero digamos Quienes más estamos Cercanos a la literatura Pues lo vemos Desde ahí Es Una historia del palacio Llevada a Buenaventura O compartida Buenaventura En los términos De Johanna ¿Qué es lo que genera? Por ejemplo Que hace poco Estaba allí Compartiendo Las novelas Y otros proyectos Y Los chicos dicen Claro Aquí También pasó Con el paro De Buenaventura Como que se da Posibilidad Hablar de aquello Que haciendo Un hecho extraño Mira lo que pasó Una cosa muy llamativa Se habló De si teníamos Una No es por comparar Si no es porque Puede pasar Para ya verlo En una situación Muy didáctica Y es Un escrito Dijimos Tengamos una obra Propia de la región Desde la perspectiva Afro Para que no solamente Tengamos lectura De novelas Como Los ejércitos De Belio Rosero ¿No? O Ir sin nosotros Como la mía Y resulta Que los chicos No les gustó Tanto La novela Que tenían allá Porque era muy Complicada Entonces esta les gustó La del palacio Porque era muy sencilla Les ayudaba a ver Y ellos les dijeron Ah, claro Así podemos entender Que lo de Buenaventura También se puede contar Daban por hecho Que esas realidades No se cuentan Por eso Despertar la sensibilidad No es simplemente Despertar la sensibilidad Sobre lo que se cuenta En ese libro O sobre ese libro Lo que yo llamo Recontextualización Y es Nos hace ir A nuestra propia realidad Que es lo que Me parece Que está detrás De toda gran obra Si uno mira Crimen y castigo Pues No es que nos metamos En la realidad Del personaje Simplemente Sino nos metemos En nuestro propio Ámbito moral Y nos Pensar Y seguramente Hablar De cosas Que tenemos allí Entonces Me parece Lo interesante De lo que dice Joana El compartir ¿No? El compartir En su sentido Profundo Es Como una novela Me despierta Algo Que yo no había De algún modo Tocado Visto Reconocido Y al mismo tiempo Hay preguntas Que yo tengo Y que se las clavo A una novela Aunque la novela No las tenga En sí misma ¿No? Y esa idea De diálogo Que me parece Que es el nombre De estos espacios Que tenemos Permiten Ver Un diálogo Activo Problemático Constructivo Cuestionador Digamos Es lo que me parece Que permite Ese encuentro De lenguajes Sí, de acuerdo De acuerdo Fer Contigo En esta parte Que dices Efectivamente Retomando Mi idea Es ese compartir Con el otro Y como la literatura Nos permite Otras sensibilidades Retomando nuevamente Eso ¿No? Porque miren Que todo lo que Leemos Nos conlleva Otros metarrelatos Les llamo yo Lo que tú dices Allá Habían leído esto Y luego dicen Ay, pero esto También lo podemos Contar O sea Incluso un relato Que parece de ficción De alguna manera Termina contándonos Nuestra propia realidad Acá ya Ya hemos venido Trabajando Diferentes textos En los que ya Hay una Una intención De retomar Esas memorias Colectivas En Colombia ¿No? Que no todo el mundo Lo hace Pero acá ya hay Varios textos Y varios autores En los que justamente Se intentan retomar Esas memorias Esas realidades Que terminan Relacionándose Todo con todo Por ejemplo Ahí están tus dos novelas Que salen de unas realidades Como decíamos al principio Las mujeres En cierta medida Decimos todas En algún momento Hemos sido vulneradas Cuando hablamos De Rosa Elvira Con vivir sin los otros En algún momento Así no sea Bajo el contexto De la guerra Muchos Cuando la leyeron Se dieron cuenta Que tenían un desaparecido En su familia Lo relacionaron Con los falsos Positivos Y así Así un sinnúmero De novelas Siempre va pasando Nilsa tenía Por contarnos También justamente eso ¿No? Como que ¿Qué novelas Han ido transcurriendo Acá Que se han ido dando Que nos puedan hablar De nuestra realidad De nuestras memorias Colectivas Tú has trabajado Mucho en eso Cuando yo publique La mía La metes en ese canon Pero Por ahora Ve contándonos Justamente De estos libros Que retoman Nuestras memorias Pues mira Lo que pasa Es que Joani Está allí listo Con la música Ya para ir cerrando Pero creo que esto Meritaría Una conversación En otro espacio Y es que Este Para mí Este siglo Y particularmente Estas dos últimas décadas Son las décadas De la literatura De la memoria En el país Todos Los escritores Que Conocemos En distintos ámbitos De alguna manera Todos han sentido La necesidad De escuchar Esas voces Porque finalmente A propósito De lo que Fernando Decías Alrededor De que la novela Nos responde Preguntas Y nos abre Otras preguntas En realidad Lo que hace Toda novela Tanto Por el que La escribe El que la escribe Pone el oído En alguna zona Social En algún Problema Particular Y lo Condensa Y lo Modifica Y lo Reelabora Artísticamente Mediante La creación Estética Verbal Como Llamaba Este campo Mijail Bactin Y de alguna Manera El propio Escritor También se Responde Sus propias Preguntas A través De la Escritura Y también Nosotros Los lectores Cuando Llegamos A una Novela Nos llega También Por una Pregunta Vital Que Tenemos Por Responder Hoy Precisamente Sería Un Acumulado Desde José Belio Rosero Santiago Gamboa Hay Ahorita Piedad Bonet O sea En cada Uno Laura Restrepo En cada Uno De los Novelistas De nuestro Tiempo Si ustedes Miran En el Acumulado De su Obra Hay por Lo Menos Una Obra Que Ha Puesto El Oído Allí En Esa En Esas En Esas Voces Que Nos Están Diciendo Que Algo Ha Pasado Y Que Algo Nos Ha Pasado Y Que No Lo Podemos Dejar Pasar Así No Más Sino Que Hay Que Empezar A Reconocerlo Y Creo Que En Eso A pesar De Todas Las Circunstancias Que Que Hoy Nos Rodean Empezando Por Esta Situación De Salud Tan Redicción De De La Seguridad Democrática Que Nos Ha Traído El Gobierno De Duque Creo Que Hay Tres Cosas Que Nos Deja El Acuerdo De Paz Que Van A Ser Fundamentales La Comisión De La Verdad La Justicia Especial Para La Paz Y La Unidad De Búsqueda De Personas Dadas Por Desaparecidas Antes Solamente Podíamos Recurrir A La Literatura Para Hablar De Desaparecidas Y Contando Y Contando Cuando Se Terminen De Formalizar Las Denuncias Entonces Por eso Tal vez La Obra De Fernando Fue Tan Importante En Mi Propio Proyecto Y Responde También Una Pregunta Que Yo Me Hacía Es ¿Cuándo Vamos A Hablar De Esto ¿Cuándo Esta Sociedad Va A Estar Preparada Para Hablar De Esto Y resulta Que Mientras En El Ámbito Nacional Y Público Eso Estaba De Alguna Manera Censurado Borrado Acallado La Literatura Como La Memoria Les decía Yo que Díaz Sigue Su Curso La Memoria Y La Literatura Son Como El Agua ¿No? Así Se En Muros Enormes Ella Busca El Modo De Seguir Corriendo Y De Seguir Cursando Y De Llegar Entonces A Propósito De Eso Hoy Justamente Un Escritor Que A Mi Me Parece Ricardo Silva Romero Que Siempre Ha Escrito Novelas Como Perderlo Todo Por Ejemplo Donde Hay Una Cotidianidad Pero Finalmente No Aborda De Frente Nuestra Nuestra Problemática Hoy Está Lanzando Un Libro Que Se Llama Río Muerto Entonces Cuando Tú Miras No Hay Un Solo Escritor Que Se Llame Escritor O Autor Como Creador Lo Que Inaugura La Literatura Es Una Nueva Palabra Algo Que No Ha Acontecido A pesar De Que Esté Aconteciendo En El Mundo Social Pero Lo Que Hace La Literatura Es Construir Ese Enunciado Y Hacerlo Posible Y Hacerlo Vivible Y Inaugurarlo Nuevamente En El Mundo De La Literatura Y En El Mundo Del Lector Entonces No Hay Un Autor En Este Nos Ha Pasado Y De La Guerra Y Del Daño Y De Las Distintas Capas Que Tiene Esa Esas Violencias Que Hemos Vivido No Haya Finalmente Se Haya Decidido Escuchar Y Pues Mi Trabajo También Consiste En Mirar Que Eso No Solamente Ha Sucedido En El Mundo De La Literatura Adulta Sino Que También Hay Un Un Acumulado Ya De Obras Que Escritores Que Han Dirigido Su Narrativa Hacia Un Público Más Joven O Hacia Los Niños También Han Dicho Su Palabra Literaria En Ese Campo Bueno Eso Meritaría Otro Espacio Pero Les Dejo Ahí Dale Perfecto Sería Entonces Bueno Escuchar A Joani Que Está Ahí Listo Hace Rato Con Su Guitarra No Bueno Nada Yo creo Que Pues También Aprovechar Nuevamente Para Agradecer A Todos Los Compañeros De La Licenciatura En Educación Comunitaria Con Énfasis En Derechos Humanos De La Universidad Pedagógica Y En Este Programa De Profesionalización Pues Porque Ya Estos 89 Estudiantes Estudiantes En los cuales Me Incluyo Pues Estamos Próximos A Recibir Ese Título Y Obviamente Pues Agradecer También A la Secretaría De Gobierno En este Convenio A la Gente Que Ahí Tres Tres Bambalinas Nos Han Estado Colaborando Con La Parte Técnica A La Compañera Sonia Que También No Ha parado Ya Tuca Hacerle Una Positiva Y Bueno A Ninsa Yo Fernando Pues Porque Realmente Este Tipo De Espacios Son Necesarios Son Sumamente Importantes Precisamente Para Empezarnos A Replantear Todas Esas Necesidades Que Tenemos Frente A Lo Que Podemos Hacer Desde El Arte Yo Ahí Había Una Pregunta Que Hacía Un Compañero En el Chat Frente A Esa Participación Del Arte Con Las Comunidades Y De Pronto Paulo Freire Pues También Decía No Es Para El Oprimido Es Con El Oprimido Entonces Pues Me Parece Sumamente Importante Tener En Cuenta Que Pues Estos Ejercicios De Producción De Creación También De Cierta Manera Lo Que Hacen Es Llegar A Los Territorios Para Encontrar Aquellos Poetas Escondidos Detrás De Las Pepas De Café Para Encontrar A Todos Aquellos Escritores Y Cantores Que Detrás De Una Red Están Todos Los Días Buscando Su Comida Pasaba Un Poco También En Este Sentipensante Donde Pues Era Precisamente Un Principio Dado A Partir De Un Pescador Donde En Un Diálogo Con Pals Borda Se Recrea Todo Este Concepto Entonces Es Encontrar En Las Comunidades Todas Esas Realidades Esas Nuevas Palabras Precisamente Pues Nos Ayudan Muchísimo Hay Una Frase Bien Interesante Precisamente De Freire Que Decía Este Debe Ser El Sueño Legítimo De Todo Autor Ser Leído Discutido Criticado Reinventado Por Sus Lectores ¿Sí? Y Siento Que Ese Es Nuestro Ejercicio Desde Cualquier Lado Del Arte Donde Nos Paremos Cómo Nos Reinventamos Y Cómo También Asumimos Esa Crítica Para Seguir Construyendo País No Sé Si Antes De Hacer O Si Ya Vamos A hacer El cierre Si hacemos El cierre De una Hacemos La Canción O Damos Paso Para Que Cada Uno De Los Panelistas Quiere decir Algo Y Terminamos Básicamente Con La Sí Yo Creo Que podemos Justamente Cerrar Yo Particularmente Quería Compartirles Dos Poemas Muy Muy Cortos A Propósito De Todo Este Tema Que Hemos Hablado Y A Propósito De Lo Que Nilsa Decía Y Es Que Todos Los Que Estamos Escribiendo En Términos Profesionales Por Pasión Porque En Algún Momento Queremos Publicar Este Tema De Nuestro Conflicto Interno Nos Atraviesa Entonces Les Voy a Compartir Rápidamente Dos Poemas Muy Muy Cortos Que Hice Sería Bueno Que Fer También Nos Compartiera Ahí Un Trocito De Algo De Lo Que Tiene Ahí De Sus Escritos Nilsa Si nos Quiere Algo Más Y Si Nos Ya Cerramos Con Giovanni Mis Poemas No Tienen Nombre Yo La Verdad Tengo Un Libro Que Dividí En Cuatro Capítulos En Cuatro Partes Y Cada Apartado Comienza Con Un Poema Este Es Con El Que Inicio Son Bicilabos Y Dice Así En La Guerra Todos Somos Ojos Tuertos Oídos Sordos Nariz Larga Boca Muda Manos Crudas Pelo Tieso Pies Lentos Piernas Rotas Senos Viejos Sexo Seco Rostros Tristes Cuerpo Muerto Almas Pobres Pobres Almas De La Guerra Ese Es Uno Y El Otro Que Es Muy Muy Cortico Que También Lo Tengo Ahí Separado A Propósito De Alguien Que Busca Su Desaparecido Dice Anhelo Contemplar Su Ausencia Sin Nublar Mis Ojos Imaginarlo Como Un Viajero De Otro Mundo Ser Inmune A La Falta De Su Desnudez Reciclar El Llanto Para Lavar Mi Tristeza Encontrar Sus Huesos Como Racimos De Flores Quizás Es Lo Que Más Anhelo Entonces Ahí 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 Están Mis Dos Poemas Que Quería Compartirles A Propósito De Quienes Escribimos Por Lo Que Sea Dale Fer Wow Bueno A Propósito De De Esta Época Quizás A Propósito De De Que También Estamos Medio En Que Años Son 85 35 Años De El Amor En Los Tiempos Del Cólera Y Este Es Un Homenaje Un Poco A A Ese Libro Que Se Llama Dios Cartagena Es De Un Libro Mío Que Se Llama Cuerpo Adentro Que Es Un Libro De Poemas Que Salió Antes De La Novela De Garzón Entonces Creo Que Es Más Oportuno Leer Este Poema Hoy Que Es Adiós Cartagena Ciudad De Fuego Y De Sal Frontera De Viento Y Embrujo Donde Se Pierde El Límite De La Noche Y La Certeza Allí Nos Vimos Allí Dejamos De Ser Entre Tanto Sueño Entrecortado Atados A viejas Cadenas Y A nuevas Pasiones Bajo Amaneceres Diamantes Borrosos Culpados Por la Injusticia De Ser Felices En Un Solo Instante En Un Solo Rón En Un Solo Baile En Un Mar Abierto Adiós Cartagena Ahí Te Quedas Con Tu Estirpe De Colonia Con Tu Amor En Los Tiempos Del Cólere Ya Y Muchas Gracias Por este Momento De Verdad Fue Muy Fructífero Enriquecedor Increíble Y Ya Pronto Nos Veremos En Otro Momento Muy Buenas Noches Para Quienes Compartimos Aquí En En El Chat Este Y En El Chat De Afuera También Quienes Nos Escucharon Un Abrazo Nils Algo Más Que Nos Quieras Compartir No Agradecerles Por la Invitación Por la Conversación Por la Paciencia De Nuestros Acompañantes En Este Diálogo Que Que Cuide Mucho Que En Medio De Estas Circunstancias Sigan Palpitando Los Sueños La Vida Y La Utopía Si acaso No Son Todo La Misma Cosa Bueno Muchas Gracias A Todos Y Entonces Todos Atentos A A Tu Canción Joani Bueno No Pues También Para Agradecerle A la Profe Inglisa Nuevamente A Joana Al Profe A Sonia Por Por Estar Allí Porque Pues Nos Ayuden A Seguir Construyendo Esas Nuevas Realidades A partir De Esa Posibilidad Que Tenemos De Soñar No Ojalá Nunca La Perdamos Y Podamos Seguir Recreándonos Desde La Niñez Desde Las Artes Para Poder Seguir Construyendo Cultura Ciudad A la Gente Que Estaba Allí Detrás En El Chat También Muchísimas Gracias A todos Los Compañeros De La Leu A la Gente Que Desde Diferentes Lídees Estuvo Pendiente De Estos Conversatos De Ciclo No Se 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 Vaya A Repetir Por Algunas Fallas Técnicas Que Se Dio Hace Como Unos Ocho Días Pero Entonces Invitarlos Para Que Sigan Pendientes De Esta Página De La Universidad Pedagógica Que Es Polifonías De La Educación Que A la Vez También Tiene Pues Por Supuesto Una Revista Y Esta Revista Pues Produce Unos Contenidos Bien Interesantes Y Bien Importantes Para Seguir Creciendo En Esa Letra Y Esa En Esa Posibilidad De Aprender Y De Enseñar Nosotros Desde Acá Desde Estudios León Compartiendo Como Partes Técnicas También Nos Despedimos Agradeciéndole A Los Compañeros De Perro Por 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 La Federación De Mineros Del Sur De Bolívar También A La Gente De Sembrar Porque Venimos Construyendo Un Trabajo Interesante También A La Gente De Plan Desde Cali Con Desde La Música Tratando De Construir Y Nos Despedimos Pues Nosotros Desde Aquí Con Un Tragmentico De Una Canción Que Próximamente Ya Tenemos Grabada Pero Pues Saldrá El Videoclip Y Obviamente Los Estaremos Invitando A Todos Y A Todas Para Compartirla Esto Se llama Aturdidoras Y Pues Muchísimas Gracias ¿No? Suena Dolores Se Ven Los Rancores Se Habla De Valores Se Borra Opositores Se Juzga Casi A Muerte Al Obrero Al Campesino A La Mujer Que Lucha Por Un Mejor Destino Caen Las Bombas Las Aturdidoras Los Golpes En La Espada Y Esquirlas En La Cara Caen Los Niños Caen Los Campesinos Caen Las Mujeres En Medio De Los Gritos Y tú No Dices Nada Mejor no piensas Mejor te callas Eso es allá En la montaña En campo sucio Entre las balas Y tú no dices nada Mejor no piensas Mejor te callas eso eso es allá en la montaña en campo sucio entre las con 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 no 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 bueno nada esto es aturdidora nuevamente un agradecimiento a Johanna, a la Universidad Pedagógica por este espacio, a la Secretaría de Gobierno, agradecerles muchísimo a los profes que estuvieron tras bambalinas también, y pues esperamos podernos encontrar nuevamente en una próxima oportunidad para poder seguir con estos diálogos, con estas polifonías, con estos discursos, con estas discusiones, y poder seguir creciendo en el arte, la cultura, la comunidad, y sobre todo en la resistencia. A todos y a todas, muy buena noche, que estén muy bien, y muchas gracias, un abrazo fraterno desde acá, desde Estudios León. Muchas gracias, chao.